En el corazón de un denso bosque, una persona se embarca en una excursión forestal, adentrándose en las profundidades ocultas del patio de recreo de la naturaleza. Pero no se trata de un paseo ordinario entre los árboles. Da un giro hacia un descubrimiento espeluznante y escalofriante. Nuestro protagonista, con un brillo en los ojos, descubre una madriguera oculta en las sombras. La curiosidad supera el miedo y nuestro explorador se acerca. No es una madriguera cualquiera. Esta le pertenece a un zorro, pero… ¿y si se trata de una trampa? Debería huir, ¿no? En la alegre estación de la primavera, cuando la naturaleza cobra vida con vibrante energía, los zorros se ensarzan en su intrincada danza de la vida. Es en esta época cuando buscan consuelo en sus santuarios subterráneos. El resto del año, cuando el mundo florece a su alrededor, los zorros prefieren tomar el sol y refugiarse en la superficie, excepto cuando el tiempo empeora. Es en las condiciones más inclementes cuando se resguardan en sus madrigueras, protegiéndose de los elementos. Estas suelen tener pocas entradas, a veces cubiertas de tierra y escombros. Durante los meses de invierno, los laboriosos zorros excavan diligentemente nuevas madrigueras en prevención de la próxima primavera. A veces, entre los restos de sus viajes subterráneos, yacen los restos de compañeros caídos. Un testimonio del ciclo de la vida dentro de estas intrincadas redes subterráneas. Si uno explorara los alrededores de una madriguera de zorros, observaría restos frescos de comida fuera de estas durante los meses de abril y junio. Es durante este periodo cuando los juguetones cachorros honran la tierra con su presencia, cuando se puede encontrar restos de sus festines. Una deliciosa señal de vida. ¿Qué aspecto tienen estas tierras? Al fin y al cabo, también hay otros animales que construyen sus madrigueras en el bosque. Pues vayamos al meollo de la cuestión. Las guaridas de los zorros, las escurridizas moradas de estos traviesos seres, suelen estar situadas en zonas abundantes en exuberante vegetación. Puede que encuentres a estas criaturas escondidas bajo las cobijadas ramas de un árbol, o buscando refugio bajo imponentes rocas. Si tropiezas con un pequeño y acogedor agujero que parece hecho a medida para un zorro, y percibes ese inconfundible aroma acompañado de otras pistas intrigantes como huesos esparcidos, es probable que hayas descubierto una guarida de estas criaturas. Por desgracia, amigo curioso, no hay una receta infalible para saber dónde construyen sus guaridas estos astutos zorros. Poseen una asombrosa capacidad para adaptarse a diversos entornos, ya sean prateras abiertas, bosques densos o incluso la implacable tundra. La madriguera de un zorro consta de un mínimo de cuatro o cinco secciones. Tenemos la gran entrada, la siempre importante rampa, la guarida principal y una habitación secreta que sirve de escondite para la comida. Dependiendo del tamaño de la manada, puede haber habitaciones adicionales para acomodar a toda la pandilla. Ahora, imagina la gran apertura de la guarida de un zorro. La entrada y la rampa forman un pasillo que se adentra entre uno o dos metros y medio en la tierra, conectando el mundo exterior con el acogedor refugio interior. ¡Ah! Pero hay más. Los zorros, como buenos planificadores, almacenan sus tesoros en sus madrigueras. Sí, tienen sus propios alijos de comida donde esconden todos sus deliciosos hallazgos. El número de habitaciones de la guarida puede variar en función del tamaño de la manada, ya que estas astutas criaturas se aseguran de que haya espacio suficiente para dar a luz y criar a sus adorables retoños. Incluso pueden cavar túneles y crear entradas adicionales para mantener el interés. Ahora hablemos de asuntos culinarios. Los zorros son buenos gourmés que almacenan comida en grandes cantidades preparada para el invierno y la época de apareamiento. Sin embargo, no son acaparadores extravagantes. Suelen guardar lo justo para que les dure unos días, ya que no comen presas frescas a diario. Las vallas y las frutas suelen adornar sus cámaras de almacenamiento, mientras que cualquier carne deliciosa ocupa un lugar central en sus aventuras culinarias. Sientes curiosidad por saber la proximidad de las guaridas de zorros entre sí. Si la tierra es pródiga en alimentos y agua dulce, es posible que encuentres dos o tres en un radio de 26 kilómetros cuadrados. Pero si los recursos son escasos, puede que tengas que ampliar tu búsqueda a 52 kilómetros cuadrados para encontrar una sola madriguera. Pero la saga no acaba ahí. Los zorros, fieles a su naturaleza ingeniosa, suelen tener varias madrigueras. Mantienen la guarida principal a menudo conocida como la guarida natal, que tiene un valor sentimental. Además, tienen una de reserva para circunstancias impredecibles. Y no olvidemos su habilidad para reclamar como suyas madrigueras abandonadas o prestadas. Qué astutos son, ¿verdad? Estas maravillosas criaturas están presentes en una deliciosa variedad de especies, tamaños y variantes repartidos por todo el planeta. Pero la estrella del espectáculo es el zorro rojo, que se encuentra en todos los continentes excepto en la gélida Antártida. Aunque la mayoría de los zorros prefieren la tranquilidad de los paisajes rurales, no te sorprendas si se aventuran en los dominios de las viviendas urbanas y suburbanas, donde su camino puede cruzarse con el de los humanos. Ah, y los encuentros entre un zorro y una persona. Una historia de dos extremos. Algunas almas bondadosas intentan ganarse a estos animales, ofreciéndoles golosinas y engatusándolos. Por otro lado, hay quienes tiemblan con solo pensar en un zorro temiendo su naturaleza astuta y feroz. Imagínate lo siguiente. ¿Qué pasaría si un zorro se te acercara o te atacara? Normalmente estas criaturas no suponen una amenaza para el ser humano ni albergan malas intenciones. Prefieren darse un festín de pequeños mamíferos o ganado, reservando su agresividad para la caza o la autodefensa. Sin embargo, se han registrado casos de zorros que se han cruzado con seres humanos, incluidos incidentes. Por eso, saber qué medidas tomar si uno de ellos se acerca o se abalanza sobre ti es crucial. Los zorros pueden domesticarse. Sin embargo, su corazón sigue siendo salvaje y sus actos pueden ser impredecibles. Pueden abrazar momentáneamente su lado domesticado y volver a su instinto salvaje cuando se sienten acorralados, amenazados, hambrientos o simplemente asustados. Naturalmente nos ven a los humanos como amenazas potenciales y nos conviene corresponder a su cautela. Nunca intentes acercarte a un zorro, aunque parezca dócil y amistoso, ya que su temperamento puede cambiar en cuestión de segundos y tomarte desprevenido. Evita los movimientos bruscos y resiste el impulso de acercarte, ya que podría perturbar o asustar a nuestro amigo zorro. En la mayoría de los casos, cuando una de estas criaturas detecta a un ser humano cerca, huye rápidamente o busca refugio en un escondite. Sin embargo, si te quedas atrapado con un zorro, lo mejor es dar un paso atrás y dejarle el espacio que necesita. Si este animalito persiste en acercarse o si te encuentras con varios zorros cerca, querido amigo, aléjate de ellos y dale su lugar. No te acerques a ellos ni intentes darles de comer, sobre todo con la mano. Déjalos que sigan con sus asuntos de zorros, mientras tú los observas desde la distancia. En una situación en la que un zorro quede atrapado, como cuando encuentra la manera de entrar en una habitación, te imploro que mantengas la calma. Evita alzar la voz o causar una conmoción innecesaria, ya que puedes provocar un ataque. En lugar de eso, guarda silencio, mantén una distancia prudencial de la criatura y facilítale una vía de escape. Asegúrate de que las puertas y ventanas no estén obstruidas para que éste tenga la libertad que busca. A su debido tiempo, se marchará rápidamente. Sin embargo, si la fortuna no te sonríe y te encuentras en la desafortunada circunstancia de que te ataque un zorro, recuerda mantenerla con postura. No sueltes a tus mascotas ni persigas al animal. Deja que se retire por su propia cuenta. Si el zorro persiste y se niega a retroceder, un simple aplauso o unas palmadas pueden espantarlo. Ahora sí, ya puedes disfrutar del bosque. Si tienes algunas cerillas y se han mojado, no pierdas el tiempo secándolas. El compuesto químico puede verse alterado por el agua, por lo que las cerillas simplemente no funcionarán. Para curar la hipotermia, no te metas en una bañera caliente. Llena unas botellas con agua tibia y colócalas debajo de tus axilas. Eso te calentará mejor que un baño hirviendo, seguro. Cuando tengas sed y no dispongas de mucha agua, no la ahorres para que te dure más tiempo. Esto puede conducir a una deshidratación aún mayor. En lugar de eso, bebe hasta la última gota e intenta encontrar más agua lo más pronto posible. La hidratación es esencial sin importar el clima. Pero la idea de que beber líquidos calientes te calentará más es un hito. Ninguna cantidad de líquido caliente puede elevar la temperatura de tu cuerpo. Además, puedes beber agua fría más rápido que una bebida caliente y eso te ayudará a hidratarte. Nunca fastidies una colmena porque sus habitantes se pondrán a la defensiva. ¿Eso crees? ¡Ja! E intentar escapar saltando a un lago o a un río no te servirá de nada. Las abejas esperarán a que salgas a la superficie y te atacarán. Después de molestar la colmena, corre tan rápido como puedas y no mires atrás. Succionar el veneno de una herida de mordedura de serpiente solo introducirá más bacterias en tu organismo e incluso puede envenenar a la persona que está intentando ayudar. En lugar de eso, toma una foto de la serpiente, acuéstate mientras esperas ayuda e intenta mantener la calma. Una de las cosas más lógicas que puedes hacer cuando tienes frío es abrigarte con capas de ropa. Esta idea es mayormente correcta, excepto si te pones prendas de algodón. Cuando el algodón se moja, pierde todas sus propiedades beneficiosas y puede hacerte sentir mucho más frío. Siempre debes vestir con ropa de lana, ya que es mucho mejor como aislante. Nunca bebas agua de un cactus, ya que puede provocarte un fuerte dolor de estómago e incluso paralizarte. A menos que sea un cactus mamilaria, pero incluso así es demasiado arriesgado. En su lugar, intenta comer las frutas de la planta. Estas están llenas de jugo. Si eres perseguido por algún depredador, nunca saltes de un acantilado al agua. Esto es mucho más peligroso que enfrentarte al animal. Si saltas desde un lugar alto, la superficie del agua será tan dura como el concreto. O el agua podrías ser demasiado poco profunda y golpearías el fondo. El GPS no es la mejor herramienta de navegación. Es confiable y fácil de usar, pero puede fallar. Por lo tanto, deberías aprender a usar un mapa y una brújula. No te dejarán a la deriva si sabes cómo utilizarlos correctamente. Un charco de agua puede parecer malo y oler un poco raro. Pero el agua es agua, ¿verdad? Lamentablemente, hervirla puede eliminar las bacterias, pero no los metales pesados que contiene, los cuales pueden provocar graves problemas de salud. Una opción mejor es encontrar agua de algún arroyo para hervir. Consumir vallas al azar en el bosque es peligroso. Primero, necesitas comprobar si huelen bien. Si desprenden un aroma a pera o almendra, evítalas. Luego, toma una, frótala en tu antebrazo y espera 15 minutos. Si tu piel comienza a picar, no comas esas vallas. Si muerdes una y tiene un sabor amargo, pica o sabe a jabón, escúpela. Nunca chupes piedras para obtener agua. Se cree que cuando lo haces, tu cuerpo produce más saliva y te hidrata. Pero esto no es cierto. Si no bebes agua, nada te ayudará. Incluso peor, puedes atragantarte con la piedra. Comer carne y pescado crudos es realmente peligroso. Sí, comemos sushi, pero normalmente es pescado de agua salada, que es en su mayoría seguro. En la naturaleza, siempre cocina la carne y el pescado antes de comerlos. El musgo no solo crece en superficies orientadas hacia el sur. Puede crecer en cualquier lugar, dependiendo de la temperatura. Por lo tanto, nunca lo uses para orientarte en algún lugar. Estarás mejor si recurres a fuentes más confiables. Por ejemplo, ten en cuenta que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Seguir a las aves para encontrar agua es un mito. Podrían volar a cualquier lugar. Los animales terrestres, como los ciervos, son una opción mucho mejor. Por lo general, saben dónde se encuentran las fuentes de agua. Muchos supervivientes afirman que deberías comer lo que los animales a tu alrededor están comiendo. Ups, malas noticias. Esto es totalmente falso. Las aves y las ardillas consumen vallas que son súper peligrosas para nosotros, los humanos, pero a ellas no les hacen daño. Y algunos animales comen plantas venenosas para volverse venenosos. Si una sanguijuela se te pega, nunca intentes quemarla para sacarla. Esto puede hacer que el animal básicamente vomite directamente dentro de tu piel y cause una infección masiva. Intenta usar una tarjeta de crédito para romper el sello y remover la sanguijuela. O si eres lo suficientemente valiente para esperar una hora, el parásito se caerá una vez que se haya alimentado. No importa cuán fuerte seas, golpear a un tiburón en la nariz no te salvará. Comúnmente se cree que estas criaturas tienen muchos nervios en la nariz y, de algún modo, eso las hace vulnerables. Pero se ha demostrado que esto es incorrecto. Si te encuentras en aguas infestadas de tiburones, golpear al animal en las branquias o en los ojos será mucho más efectivo que hacerlo en la nariz. Después de pasar un tiempo en el bosque, te das cuenta de que estás perdido. Y lo primero que empiezas a buscar es comida. Pero en realidad puedes vivir seis semanas sin alimentos. Lo primero que debes hacer es buscar agua y refugio de los elementos. Haz esto y preocúpate por la comida más tarde. No te hagas el muerto si te encuentras con un oso. Si es un oso negro, no podrás fingir por mucho tiempo. Pronto el juego se hará realidad. Deberías hacerte el muerto solo si es un oso pardo. Recuerda este dicho. Si es negro, pelea de regreso. Si es pardo, acuéstate en el prado. Si es blanco, di buenas noches, hermano. No deberías nadar paralelo a la costa si te encuentras en una corriente de resaca. En cambio, intenta hacerlo en un ángulo lejos de la corriente y hacia la orilla. Recuerda, no deberías sentir demasiada resistencia mientras nadas. Si estás perdido, no gastes toda tu energía tratando de hacer fuego. Intenta construir un refugio primero. Esto puede protegerte de los elementos y tendrás un lugar donde descansar y dormir después de un largo y agotador día de supervivencia. Un consejo extra. Siempre construye una cama en tu refugio. Estarás más caliente si estás lejos del suelo. Estar atrapado en un desierto seguramente te hará sentir calor. Pero para evitar aumentar aún más esa sensación, no te quites ninguna prenda de vestir. La tela funciona como aislante y te mantiene fresco. A menos que sea un jersey de lana grueso, por supuesto. La mayoría de las personas que viven en climas cálidos usan ropa blanca que cubre todo su cuerpo para evitar el sobrecalentamiento. Comer nieve puede causar más deshidratación. Tu cuerpo utilizará más energía para derretirla y, por lo tanto, más líquido. Tómate tu tiempo y derrite la nieve primero. Después puedes beber el agua. Además, asegúrate de que solo estés derritiendo nieve blanca pura. Una decoloración indica que contiene algo además de agua, en especial si la nieve es amarilla. Si te quedas en el frío durante mucho tiempo, podrías sufrir graves congelaciones. Si reconoces los síntomas, nunca frotes tus manos entre sí. Esto puede dañar aún más tu piel. Lo mejor que puedes hacer es buscar atención médica de inmediato. Ves una cueva y lo primero que haces es encender un fuego. Quiero decir, la gente de las cuevas hacía eso todo el tiempo, entonces debería estar bien, ¿no? Incorrecto. La acumulación de humo puede ser muy perjudicial. En lugar de eso, intenta cubrirte con algunas hojas de plantas para calentarte. Ser picado por una medusa duele mucho y lamento decirte que orinar sobre la herida no te ayudará. Por el contrario, empeorará mucho la situación. Lava el área con agua salada y pide asistencia médica. Te salvará de una situación incómoda. Créeme en esto. Esta serpiente negra de aspecto ominoso no te hará daño. No tiene colmillos. Puedes haber pensado por error que este bicho es nada menos que una mamba negra, pero solo es una inofensiva serpiente ratonera. Hay una señal principal que puede ayudarte a discernir si una serpiente es realmente peligrosa. Las especies sin colmillos no tienen un sistema de entrega de veneno, por lo tanto, sus mordidas no causan mucho daño. Pero si ves una de ellas con colmillos, estás en verdadero peligro. Si te encuentras con una serpiente, lo mejor es abandonar el área y buscar la ayuda de un profesional de la vida silvestre para identificar al reptil. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a distinguir entre los dos tipos. Observa su comportamiento, hábitos de anidación y hábitat. Algunas serpientes pueden mover sus colas como señal de advertencia. Además, las venenosas suelen tener cabezas de forma triangular, en comparación con las serpientes no venenosas, cuyas cabezas son redondeadas. ¡Hora de una ilusión óptica! ¿Puedes encontrar una serpiente aquí? Más te vale estar atento porque hay una boomslang escondida en ese árbol. Este astuto reptil ha dominado el arte del camuflaje y le gusta fingir ser una rama. Además, puede que las boomslangs no tengan el mejor sentido del olfato, pero lo compensan con su habilidad para detectar químicos en el aire. Usando su lengua, recolectan moléculas de olor y las presionan contra sus órganos sensoriales en la boca. Esta serpiente es venenosa. Solo mira esos colmillos. Aún así, cuando no los usa, la serpiente puede retraerlos hacia su boca. Las serpientes de cascabel y los humanos tenemos algo en común. Ambos tenemos muchos accesorios en nuestros cuerpos hechos de queratina. Las uñas y el cabello humano están hechos de este elemento. Y los cascabeles de las serpientes de cascabel también. Los sonidos característicos que hacen estas criaturas serpenteantes son similares al ruido que nosotros, los humanos, podemos hacer cuando frotamos nuestras uñas una contra otra. Pero estos reptiles lo hacen súper rápido, por lo que suena casi como un silbido. Cada vez que estas serpientes mudan de piel, añaden un nuevo segmento a su cascabel. Pero no es como, cuanto más vieja es una serpiente, más segmentos tiene. Sus cascabeles pueden desgastarse o romperse, como suele suceder con nuestras uñas. Las serpientes de cascabel, al igual que muchas otras serpientes, tienen una estructura única en el oído interno que no incluye un tímpano. Esto significa que no pueden percibir sonidos transmitidos por el aire como lo hacemos nosotros. En cambio, su oído interno está conectado a su mandíbula y usan este mecanismo para sentir vibraciones. Los biólogos aún están tratando de descifrar si las serpientes detectan sonidos a través de la presión o las vibraciones mecánicas en sus cuerpos. También son muy selectivas a la hora de comer. Las serpientes de cascabel solo se alimentan cuando sienten hambre. Los adultos generalmente esperan alrededor de dos semanas entre comidas. Este periodo puede variar según qué tan grande fue su última comida. Estos cazadores sigilosos suelen ir tras ratones, ratas, ardillas y conejos, pero no se negarán a un pájaro si logran atrapar uno. Por otro lado, las serpientes de cascabel más jóvenes tienden a tener un apetito más robusto. A veces, comen tan a menudo como una vez por semana. Ahora, observa sus enormes colmillos. Son como agujas hipodérmicas, huecas y afiladas, que les permiten inyectar veneno. Lo realmente impresionante es que estos están articulados y se mantienen planos contra la mandíbula superior de la serpiente cuando su boca está cerrada, solo para proyectarse perpendicularmente cuando ataca. Las majestuosas bocas de algodón son nombradas así debido al llamativo color blanco en el interior de sus bocas, que muestran cuando se sienten amenazadas. Estas serpientes semiacuáticas navegan sin esfuerzo tanto en agua como en tierra, por lo que se han ganado el apodo de mocacín de agua. Equipadas con fosas faciales sensibles al calor situadas entre sus ojos y sus fosas nasales, poseen una extraordinaria habilidad para detectar incluso las variaciones de temperatura más leves, lo que les permite localizar a su presa potencial con precisión. Es raro que estas criaturas muerdan a los humanos, ya que reservan su picadura venenosa para momentos de provocación. Aquí tienes un consejo sobre cómo distinguir entre las serpientes de agua no venenosas y sus contrapartes venenosas, las bocas de algodón. Mientras que las serpientes de agua tienen una constitución esbelta, las mocacines exudan una presencia robusta y pesada. Los signos distintivos continúan con las serpientes de agua luciendo colas y cabezas alargadas, proporcionales a sus cuellos, en contraste con la cabeza ancha y maciza de una boca de algodón. Las pupilas de la serpiente de agua son redondas, una diferencia con las pupilas verticales, parecidas a las de un gato, de las mocacines. Además, las serpientes no venenosas no tienen las características fosas faciales de las víboras de fosas como las bocas de algodón. Aquí tenemos otra estrella venenosa, la serpiente cabeza de cobre. Su almizcle huele exactamente a pepinos. Y su veneno también es bastante peculiar. ¿Estarías en problemas si esta serpiente te mordiera? Definitivamente. ¿Ayuda a curar condiciones letales? Bueno, más o menos. No es un hecho comprobado al 100% hasta ahora. Pero los científicos han estado probando esta teoría durante bastante tiempo y han notado que el veneno de la serpiente cabeza de cobre puede, si no curar algunas afecciones graves, al menos ralentizar su progresión. Aún así, son las que tienen las mordeduras más venenosas entre todas las serpientes de Estados Unidos. Pero de alguna manera, no siempre se necesita un antiveneno para las mordeduras. Las serpientes de coral son conocidas por su naturaleza no agresiva, ya que son criaturas tímidas y secretas. Sus mordeduras representan menos del 1% de las mordeduras de serpientes en América. Su veneno es una neurotoxina que paraliza los nervios y debido a sus pequeños dientes, deben masticar a su presa para inyectarlo. Cuando se siente amenazada, una serpiente de coral riza la punta de su cola para confundir a su atacante sobre la ubicación de su cabeza. La misteriosa y fascinante Mamba Negra, también conocida como Mamba de Boca Negra, considera su hogar a la sabana rocosa y le encanta estar cerca de los montículos de termitas. Con una gama de colores que va desde el gris hasta el marrón oscuro, su nombre proviene del interior de su boca. Las Mambas Negras sostentan el título de algunas de las serpientes más rápidas del mundo, ya que pueden alcanzar velocidades de 16 a 19 kilómetros por hora en una superficie lisa. A pesar de su feroz reputación, no se han comprobado ataques no provocados a humanos, y la serpiente es en realidad responsable de sólo un pequeño número de casos letales cada año. Las víboras de escamas de sierra poseen una fascinante habilidad para producir un ruido escalofriante, acompañado de una amenazante exhibición de ataque. La forma única de sus escamas les permite crear un prolongado silbido o estruendo al moverse de una manera particularmente aterradora. Estos sonidos sirven como una clara advertencia para cualquiera que esté cerca de la serpiente. A pesar de ser responsables de muchas fatalidades, sin tratamiento, las mordeduras de las víboras de escamas de sierra son mortales en menos del 10% de los casos. Esto contrasta drásticamente con la cobra real y la mamba negra, cuyas mordidas sin tratamiento tienen tasas de mortalidad significativamente más altas. Las víboras de escamas de sierra son conocidas por su extrema agresividad y sus ataques rápidos como un rayo, lo que las convierte en algunas de las serpientes más rápidas e impredecibles del mundo. Cuando estés de excursión en el monte, recuerda no molestar a ninguna serpiente con la que te encuentres, incluso si parece que no está viva. Algunas criaturas astutas se hacen las muertas y pueden atacar si se sienten perturbadas. Si ves una, mantén cierta distancia. En lo que respecta a las serpientes, normalmente son bastante tímidas y no te molestarán a menos que se sientan amenazadas. Intentar atrapar o hacer daño a una serpiente es un gran error, ya que es cuando ocurren la mayoría de las mordeduras de serpientes. Y no te dejes engañar por su tamaño, incluso las más pequeñas pueden ser peligrosas. Por ejemplo, las crías de serpientes marrones nacen con veneno, así que lo mejor es observarlas desde una distancia segura. Cada año, más de 7.000 estadounidenses son víctimas de mordeduras de serpientes, a menudo debido a intentos equivocados de manipular o enfrentarse a una de ellas. Es crucial evitar tales acciones y buscar ayuda médica inmediata si se es mordido. Entender cómo diferenciar entre serpientes venenosas y no venenosas es clave para evaluar los riesgos potenciales. Contacta a un profesional si no estás seguro acerca de la identidad de una de ellas y nunca manipules una serpiente, incluso si parece inofensiva. Mantente alerta y salva tu vida. Palabras para vivir. Aquí tienes una lista de tareas pendientes. Si una línea eléctrica cae cerca de ti, debes alejarte de inmediato. La corriente eléctrica se dispersa por todo el suelo. Cuando entra en contacto con una pierna, atraviesa a la persona y sale por la otra pierna, por lo que afecta a todo el cuerpo con una carga poderosa. Si te pierdes en el bosque, escucha atentamente los sonidos a tu alrededor. Quizá oigas el de un río que fluye. Dirígete hacia ese sonido y luego sigue río abajo. La gente a menudo construye casas cerca de fuentes de agua como lagos o estanques. Tarde o temprano, el río te llevará a un lugar donde la gente podrá encontrarte. Nunca comas nieve si te pierdes en un lugar frío y tienes sed. La nieve fría dentro de tu cuerpo provocará hipotermia. Perderás calor y te congelarás rápidamente. Es mucho mejor derretir un poco de nieve en una fogata y luego beberla. ¿Ves esas papas verdes en el supermercado? No las comas porque son tóxicas. Las papas producen solanina, una toxina que las protege contra los insectos. La producción de este veneno aumenta bajo los intensos rayos del sol. Claro que para envenenarte con solanina necesitas comer muchas papas verdes. Pero incluso si es solo una, no será buena para tu organismo. Entonces, ¿por qué comerla? El spray de pimienta es útil para la defensa personal, pero si tienes miedo de usarlo, puedes llevar una linterna brillante en tu bolso. Apunta su luz a los ojos de un ladrón para ahuyentarlo. Además, este método de defensa personal no dañará al delincuente, por lo que no experimentarás problemas innecesarios. Si dejas una sartén con aceite en una estufa encendida, el aceite puede prenderse en llamas. En esta situación, tratar de extinguir el fuego con agua es un gran error. Las moléculas de agua descenderán al fondo de la sartén, se evaporarán y empujarán hacia arriba el aceite. Esto producirá aún más llamas. La mejor manera de extinguir un incendio de aceite caliente es privándolo de oxígeno. Cubre la sartén con una tapa y retírala del quemador. Las llamas no son lo más aterrador en un incendio. El humo es mucho más peligroso. La inhalación de monóxido de carbono puede envenenarte muy rápidamente. Por lo tanto, siempre intenta permanecer lo más cerca posible del suelo y cubre tu boca y nariz con un paño húmedo para filtrar el oxígeno. Siempre lleva un espejo pequeño o un silbato en tu bolsillo cuando vayas de campamento. Estos dos objetos te ayudarán a encontrar a tu grupo si te pierdes. El silbato hará notar tu presencia con su sonido y el espejo lo hará al reflejar la luz del sol. Cuando nadas en el mar o en el océano cerca de la costa, existe el riesgo de que te atrape una corriente de resaca. Esta te arrastrará cada vez más lejos de la playa. No intentes nadar hacia la costa en contra de la corriente. Solo gastarás tu energía. Siempre nada paralelo a la costa en tales casos. Una vez que escapes de la corriente, podrás regresar de manera segura a la costa. Imagina que tu coche se queda atascado en las vías del tren. No entres en pánico. Primero que nada, saca a todos los pasajeros del vehículo. Luego, puedes llamar al 911 y reportar el incidente. Hay un número especial en cada cruce a nivel. Dile ese número a la policía y ellos advertirán al conductor del tren para que se detenga en la sección especificada. Si comienzas a sentirte mal en medio de una multitud, no pidas ayuda a todas las personas que te rodean. Es probable que nadie te auxilie, no porque la gente sea mala, sino porque cada persona que pasa pensará que alguien más te ayudará. Pero si eliges a alguien en particular y le pides ayuda directamente, tendrás una mejor oportunidad de recibirla. Cada auto tiene un termómetro, un dispositivo que te muestra la temperatura del aire exterior. A veces, los fabricantes colocan su sensor detrás del parachoques delantero, cerca del motor. Al conducir, el termómetro se calienta por el motor y muestra una temperatura más alta. Incluso si hace mucho frío afuera, el dispositivo puede indicar que hace calor. Por lo tanto, no confíes en el termómetro si está instalado de esta manera. ¿Qué pasaría si hubiera un poco de hielo en la carretera y tú estuvieras conduciendo completamente seguro de que el asfalto está seco? ¿Sientes ese olor? Un repentino y fuerte aroma a pescado en tu casa puede indicar que se ha producido un incendio eléctrico en alguna habitación. Es posible que tu enchufe o adaptador estén ardiendo, lo que emite ese desagradable olor. Usar bicarbonato de sodio regular es una buena manera de apagar un incendio. Si no tienes un extintor a mano o acceso a agua, espolvorea las llamas con este polvo. Además, esta sustancia puede ocultar tu olor ante los depredadores. Será útil si te pierdes en el bosque y no quieres que los lobos u osos perciban tu aroma. Usa carbón ordinario y una botella de plástico para limpiar el agua sucia. Corta la parte inferior de la botella y cierra un poco la tapa en su parte superior para que el líquido salga en un chorro delgado. Pon el carbón allí y agrega algo de agua. Deja que pase varias veces por el carbón. Luego calienta y hierve el agua. Ahora puedes saciar tu sed. Siempre lleva contigo chicle cuando vayas a la naturaleza. Si te pierdes, masticar goma de mascar te ayudará a aliviar el estrés. Además, este material puede utilizarse como pegamento. Siempre mantén las llaves de tu auto cerca de tu cama. Si un ladrón entra en tu casa, usa las llaves para activar la alarma del auto y asustar al delincuente. Pero siempre es mejor instalar un buen sistema de seguridad en tu hogar. Mientras esquías o haces snowboarding, siempre existe la posibilidad de que quedes atrapado en una avalancha. Si te encuentras bajo una capa de nieve, no intentes salir de inmediato. Tu mente estará confundida y necesitarás saber dónde está arriba y dónde está abajo. Escupe y observa hacia donde fluye la saliva. Luego comienza a acabar en la dirección opuesta. Si tu avión realiza un aterrizaje de emergencia en el agua, tu instinto puede obligarte a ponerte el chaleco salvavidas de inmediato. No hagas esto hasta que estés en el agua. Si te pones el chaleco y el agua comienza a llenar la cabina, te será difícil moverte. Así que vea la salida de emergencia primero y solo después ponte el chaleco. Si sientes que alguien está siguiendo tu auto, haz cuatro giros a la derecha. De esta manera darás una vuelta completa a la manzana. Si el vehículo todavía te sigue después de eso, conduce hasta la estación de policía más cercana. Al caminar al aire libre, podrías notar o sentir cómo los pelos de tu cabeza empiezan a ponerse de punta. Si esto te sucede, busca refugio rápidamente. Un rayo está a punto de golpearte. Los perros de servicio llevan chaquetas especiales con la inscripción servicio. Si un animal así se acerca a ti, síguelo. Quizá puedas salvar la vida de alguien. Si una persona está en apuros y no hay nadie cerca para ayudar, el perro comenzará a buscar a alguien que pueda rescatarla. Durante un incendio, las llamas se propagan más lentamente si las puertas de la habitación están cerradas. Por lo tanto, cuando te vayas a dormir, cierra la puerta del dormitorio. Esto retendrá las llamas por un tiempo. Pero no olvides que siempre es mejor tener una buena alarma de incendios. Los tornados se mueven rápido. Por lo tanto, si notas un vórtice que parece estar quieto, debes correr. Significa que el tornado se dirige directamente hacia ti. El olor a gas en la habitación indica una fuga. Por lo tanto, no enciendas la luz. La chispa más pequeña puede incendiar toda la casa. Cuando rascas a una persona, su ADN queda debajo de tus uñas. Esto puede ayudarte en caso de un ataque, especialmente si el asaltante huyó y quieres ayudar a la policía a encontrarlo. Si perturbaste un nido de avispas o una colmena de abejas, corre en cualquier dirección lo más rápido posible. Tarde o temprano, los insectos dejarán de perseguirte. Pero si te metes al agua, esperarán hasta que salgas. Está sobrevolando el Océano Pacífico cuando de repente una tormenta azota el avión, haciéndolo temblar. La nave empieza a descender y pierdes el control. Rápidamente te pones un paracaídas, te eyectas del avión y aterrizas en una isla. Menos mal que eras el único viajero en el avión, que solo transportaba mercancías al extranjero. Por suerte, la tormenta no ha dañado el paracaídas. Te desatas y te diriges al refugio más cercano, bajo unas palmeras. Esperas a que pase la tormenta. El sol brilla y las olas parecen agradables y amistosas. Te despiertas y miras a tu alrededor. Nada más que una gran extensión de agua que te rodea en todas las direcciones. No hay ni un barco, ni un ser humano, ni ningún otro ser vivo. Exploras la isla buscando algo interesante. Ni siquiera sabes lo que buscas. En un momento ve chatarra y restos del avión arrastrados por la corriente. Te apresuras hacia allí y miras si hay algo útil. Lástima que todo esté destruido. Sin embargo, hay una caja sellada. La abres y ves docenas de rollos de cinta adhesiva. Después de atravesar la isla, vuelves a tu campamento, arrastrando la caja de cinta adhesiva. Piensas qué puedes hacer con ella. Pronto llega la inspiración. Hay algunos lugares de la isla a los que es difícil acceder. Y como tus zapatos se han estropeado, preparas unas sandalias. Para ello, agarras unas ramas e intentas usar cinta adhesiva para hacerte un nuevo par de zapatos. Luego de muchos intentos fallidos, estás por rendirte. Pero entonces, pegas cinta en unos trozos de corteza de árbol del tamaño de tu pie. Esas serán las suelas de tus nuevos zapatos. La cinta adhesiva es suave y no te hará daño. Después de añadir varias ramas, enrollas la cinta alrededor de tus pies y igualá. Ya tienes sandalias de cinta. Ahora puedes aventurarte por las zonas rocosas de la isla sin dañarte los pies. Mientras caminas por la isla, empiezas a sentir calor. Te envuelves la cabeza con la camiseta, pero no es suficiente para protegerte del sol. Con un poco de cinta adhesiva, te haces un sombrero con la ayuda de unas hojas. Luego te cubres la cabeza. Ya puedes irte. Al cabo de un rato, traes algunas cosas que has encontrado por la isla. Para entonces, ya empiezas a sentir que te ruge la barriga. A continuación, en un arrecife rocoso, ves algunos cangrejos y peces grandes y apetitosos, pero no puedes agarrarlos con tus propias manos. Tomas una rama larga, algunas hojas de palmera y lo atas todo formando una red. Luego utilizas la cinta adhesiva para reforzarla y te diriges al arrecife. Te pones tus nuevas sandalias y el sombrero para protegerte la cabeza y llevas la red para pescar algunos peces. Hasta el momento solo has utilizado dos rollos de cinta. Al cabo de un rato, consigues pescar algunos peces y cangrejos y los llevas de vuelta al campamento. Haces fuego y empiezas a asar tu pesca. Te sientas en un tronco, pero ese asiento no es demasiado cómodo. Agarras más cinta adhesiva y te haces una alfombrilla. Cuando la comida está lista, te das un festín. Ahora otro problema, el agua. No hay agua dulce en los alrededores, pero se avecina una tormenta. Mientras tanto, tomas algunos cocos y como postre bebes leche de coco para refrescarte. Preparas una pequeña cabaña juntando ramas y hojas y uniéndolas con cinta adhesiva para que el agua no pueda filtrarse en tu nuevo hogar. Al mismo tiempo, fabricas un embudo con cinta adhesiva que recogerá el agua de lluvia. Después de entrar en el embudo, el agua quedará en un estangue improvisado también hecho con cinta. A estas alturas ya has utilizado casi la mitad de los rollos de cinta. La tormenta empieza a resear y te quedas dentro de la cabaña donde tienes tu nueva alfombra. Estás aburrido así que armas una silla y una mesa con cinta adhesiva para hacer la cabaña un poco más cómoda. Empieza a llover y te das cuenta de que se ha acumulado agua en el depósito que has construido. Inmediatamente la bebes utilizando una cáscara de coco como vaso. La cabaña resiste la tormenta y duermes un poco en tu cómoda colchoneta. Al día siguiente, compruebas las existencias de cinta adhesiva y ves que te queda muy poca. Has construido una cabaña sólida y segura y tienes un suministro constante de alimentos de la recife. Ya has pasado cinco días en la isla así que ahora es el momento de encontrar una salida. Has hecho todo lo posible por buscar ayuda pero nada, ni un avión ni un barco a la vista. Estás desesperado por volver y tienes suerte. Divisas un carguero a la distancia, tienes que actuar con rapidez. Después de revisar tu caja de cinta adhesiva, decides hacer una balsa para zarpar. Reúnes suficiente comida y agua para el viaje y te pones manos a la obra. Empiezas recogiendo troncos grandes para la base y los colocas uno al lado del otro. Tienes una cuerda hecha con corteza de árbol y hojas para atar los troncos. Es lo bastante grande para ti. Luego consigues otro grupo de troncos. Los colocas encima de la base y repites el mismo proceso para la segunda capa. De esta forma minimizas el riesgo de hundimiento. Al final pegas con cinta todos los puntos débiles para reforzar la balsa. Utilizas algunas ramas y cinta adhesiva para los remos. Ves que has utilizado alrededor del 75% de tus provisiones, incluida la cinta que usaste para construir la cabaña y los muebles. No está resistente como la cinta nueva pero cumple su función. Una vez terminada la base y los remos, creas una pequeña cabaña para resguardar tus provisiones y protegerlas de las olas. También haces un mástil de madera y utilizas un trozo de tela como vela. Pones la balsa en el agua y empiezas a remar. Por el momento todo va bien. Abres la vela y dejas de remar. Te das la vuelta y miras la isla que ha sido tu hogar durante los últimos 5 días. Vas a emprender un viaje peligroso, arriesgándolo todo, pero si permaneces demasiado tiempo en la isla no sobrevivirás. Ya ha pasado una hora y la isla apenas es visible, pero el barco está cada vez más cerca. Aún te queda un rollo de cinta para usar en situaciones de emergencia. Las aguas están tranquilas y ves delfines nadando a tu alrededor. Picas algo de pescado y bebes un poco de agua antes de darte cuenta de que las olas se han hecho más grandes. Preparas tu vela y te pones a cubierto. Menos mal que tu balsa es resistente. Las grandes olas chocan contra ella tirando parte de la comida y el agua, pero la balsa sigue intacta. A medida que pasa el tiempo, el sol empieza a ponerse y sigue sin haber señales de vida. Utilizas el resto de la cinta adhesiva para preparar la balsa. Aunque has perdido algo de comida durante la tormenta, tienes tu red para pescar más peces. Enciendes una pequeña y segura fogata en una cáscara de coco, cocinas el pescado y empiezas a comer. Te das vuelta y ves que se acerca un barco. Inmediatamente tomas una rama, la enciendes y empiezas a agitarla para que te vean. Parece que has pasado inadvertido, pero entonces alguien del barco se fija en ti y los tripulantes bajan un bote para rescatarte. Se puede decir que la cinta adhesiva te ha salvado la vida. Por fin lo has conseguido. Después de todo ese entrenamiento, estás listo para tu primer salto en paracaídas. Lleno de confianza, llegas a la puerta del avión cuando está a 3,650 metros. Das un paso en el aire, pero en el último segundo escuchas al instructor gritar algo. ¡No revisé tu paracaídas! No puedes escucharlo mientras te alejas del avión. Solo ves su expresión de preocupación. Bueno, parece que algo salió mal. Tiras de la manija para abrir el paracaídas, pero no se despliega correctamente. Se abre como un gran paquete y ahora estás girando cada vez más rápido. Te estás mareando, pero necesitas recuperarte. Cada segundo es crucial y desde esta altura tienes menos de un minuto para actuar. Tomas la posición de arquero, extendiendo el cuerpo con los brazos y las piernas formando una X. Esto crea un poco más de resistencia, lo que te permite estabilizarte un poco. Todo esto crea un lastre y ahora tienes más tiempo para alcanzar el paracaídas de emergencia. Todavía mareado por los giros, tratas de recordar dónde está. Agarras lo que crees que es la correa correcta y tiras con fuerza. ¡Oh no! Es una correa para tu pierna. Has soltado todo el equipo y ahora lo estás perdiendo. Este no es tu día de suerte. Te agarras y aprietas la correa de la pierna. Oh sí, el procedimiento de seguridad funciona. Y empiezas con el paso 1. Cortar el paracaídas principal. Hecho. Ahora estás en caída libre de nuevo. Paso 2. Encuentra la manija plateada para abrir el paracaídas de reserva. ¡Date prisa! ¡El suelo está muy cerca! ¿Dónde está ese mango? Oh, ahí está. En tu pecho a la izquierda. Tiras fuerte. ¡Ca-pum! El paracaídas sale volando, se despliega y frena tu descenso. Ahora estás aliviado. ¿Te quedaste sin aliento? ¿Tu corazón late fuerte? Oh sí, finalmente puedes disfrutar de la vista. Durante unos 10 segundos antes de aterrizar en el suelo. Suavemente con los pies primero. Oye, se ve divertido. ¡Inscríbeme! Como siempre, en lugar de usar las escaleras, usas el ascensor. Las probabilidades de que falles son de una en 10 millones. Tienes 10 veces más de probabilidades de que te caiga un rayo. Pero hoy estás en ese desafortunado elevador. Luego de descender del quinto piso, el sistema de poleas falla. Un cable se rompe y el ascensor comienza a caer. Rápidamente te acuestas boca arriba. Colocas un brazo alrededor de tu cabeza para protegerla del impacto y el otro sobre tu cara para protegerte de la posible caída de objetos. Separas las piernas de manera uniforme. En solo un par de segundos, te preparas para el impacto. El ascensor se estrella y los escombros caen a tu alrededor. ¡Fantástico trabajo! ¡Has evitado lesiones! Pero, ¿será posible disminuir el impacto saltando? Pensemos en esto. Si saltas demasiado pronto, tu impacto será mayor ya que tu velocidad aumentará en el descenso. Y si saltas demasiado tarde, la velocidad de tu salto hacia arriba hará que te golpees la cabeza cuando el ascensor se detenga. Tendrías que saltar en el momento preciso para que sea efectivo y, sin la capacidad de ver a través del acero, sería pura suerte. Así que es mejor usar el método de acostarse. ¡Buena suerte con eso! Conduces al trabajo pasando por el mismo puente de todos los días. Hoy hay más tráfico de lo normal y estás atrapado en un embotellamiento. El puente comienza a crujir. Desafortunadamente, es posible que los puentes cuya estructura es defectuosa colapsen por el exceso de peso. Y ahí estás. Cuando el puente cae al río, tu auto flota. El nivel del agua sube lentamente a tu alrededor mientras comienzas a hundirte. Estás tratando de mantener la calma y respiras profundamente. Tienes dos minutos antes de que el auto se hunda por completo. Debes actuar rápido y bajar la ventanilla. Al quitarte el cinturón de seguridad, notas que el agua ha subido por encima de las ventanas. Intentas bajarlas, pero están atascadas por la presión. Has perdido tu oportunidad. Te estás hundiendo más y piensas en abrir la puerta. Mejor no. Esto hará que tu vehículo se hunda aún más rápido. Además, será más peligroso salir. El auto toca el fondo y el agua entra lentamente. Intentas abrir la puerta, pero la presión es tan intensa que no se mueve. Piensas en el agua que entra. Tal vez y esperas hasta que haya suficiente agua adentro. Esto podría regular la presión y permitir que la puerta se abra, pero te quedaría muy poco aire. Y si la puerta aún no funciona, el riesgo será mayor. Tu única opción es romper la ventana. Lo haces fácilmente debido a la presión del agua. Tomas tu última respiración profunda mientras te aferras al marco de la ventana. El auto se llena rápidamente y la succión se detiene de repente. Sales a través de la ventana y colocas los pies sobre el auto. Te impulsas hacia arriba y nadas hacia la superficie. Sí, recuérdame no compartir el auto contigo. Ahora vas de excursión por un bosque y encuentras el lugar perfecto para ver la puesta de sol. Tomas la foto y se ve genial. Pero, espera, ¿dónde está el camino de regreso al campamento? Está oscureciendo y no tienes idea de cómo llegaste hasta ahí. Revisas tu teléfono. Tiene un mapa, así que estarás bien, ¿verdad? Pero has tomado demasiadas fotos y te has quedado sin batería. Puedes sobrevivir hasta tres horas sin refugio en condiciones climáticas adversas. Puedes estar sin agua durante tres días y hasta tres semanas sin comida. Debes pensar en lo que vas a hacer en orden de importancia. Tu primera tarea es construir un refugio. Apoyas un palo grande en un árbol para crear el techo. Luego, construyes dos paredes a los lados formando un marco resistente. Hay muchas hojas en el bosque y cubres el techo con ellas para crear un aislamiento y dar protección. En el interior construyes un bonito colchón de hojas. Entras y esperas hasta la mañana con la esperanza de tener un sueño reparador. Has pasado una noche horrible, pero no tienes tiempo para dejar una reseña en tu aplicación de reservas. La siguiente tarea es encontrar agua. Sigues un claro declive en la tierra. Es probable que ahí encuentres un arroyo. Agua limpia. ¡Listo! Sigues caminando en la dirección de la corriente del arroyo, con la esperanza de que te lleve a un río. Es más probable que encuentres gente y signos de civilización junto a los grandes cuerpos de agua. Pasan las horas y tu estómago gruñe. Buscas bocadillos sabrosos a tu alrededor. Hay bayas y hongos, pero no los reconoces. Es mejor no comer algo si no sabes si es venenoso o no. Buscas bichos en troncos y ramas. Encuentras algunos gusanos de la harina que se pueden comer crudos. Algunos insectos cuando se cocinan pueden ser una fuente importante de hierro, proteínas y vitamina B12. Los miras y tu apetito desaparece. Tal vez más tarde. Finalmente, el arroyo desemboca en un río y justo delante, ¡un puente! No el que se cayó. La travesía ha terminado. Tiras los insectos y comienzas la siguiente aventura. ¡Encontrar un restaurante! No, tampoco vamos a acampar juntos. Estás caminando por un campo. El viento se está levantando y no muy lejos se está formando un tornado. Empiezas a huir de él, pero no puedes dejarlo atrás ya que alcanza los 100 kilómetros por hora. Tu principal preocupación no es el tornado en sí, sino los árboles y las estructuras que atrapa el tornado y que convierte en peligrosos objetos voladores. Viajan a grandes velocidades y son llevados por vientos rápidos que alcanzan los 480 kilómetros por hora. Buscas refugio, pero no hay nada disponible. Tu única posibilidad es una zanja que no esté rodeada de árboles u otros objetos frágiles. Te acuestas ahí y te cubres la cabeza con la chaqueta, sujetándola con los brazos para protegerte. Mientras estás acostado con un ruido atronador a tu alrededor, te sientes como si estuvieras dentro de un motor a reacción gigante. Es un sonido aterrador, pero afortunadamente no estás en el camino del tornado. Puedes escuchar los pequeños escombros silbar sobre tu cabeza, y muchos impactan cerca, retumbando a tu alrededor. Pero, por fortuna, no te alcanzan. Sigues acostado ahí, controlando tu respiración, tratando de relajarte. No te levantas, todavía no, ya que lo peor puede estar por venir. Los tornados pueden durar durante segundos hasta una hora. No te arriesgas si permaneces en la zanja durante una hora. Finalmente, cuando está claro que se ha terminado, te quitas el polvo de la chaqueta y te vas a casa. Pero, oye, eres alguien con muy mala suerte. Así que mejor te elimino de mis contactos y dejo de seguirte en mis redes sociales. Y lo haré una vez que salga del hospital. extremadamente poderosas, y pueden saltar unos 9 metros en el aire. Estas fuertes piernas les permiten saltar a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, más rápido que cualquier humano promedio. Así que, si estás pensando en dejar atrás a una multitud de canguros furiosos, o a un solo canguro, no lo hagas. Te perseguirán y te derribarán antes de que alcances tu velocidad máxima. Sus colas son fuertes, y a veces actúan como una quinta extremidad cuando están pastando en el campo. Los canguros suelen comer hierba como las vacas, pero también se alimentan de arbustos, musgo y hasta hongos. Su cola es esencial para mantener el equilibrio. Pueden llegar a medir hasta 1,80 metros, y su cola representa la mitad de esa altura. Regresemos con ustedes dos. El canguro ya está a pocos metros. Lo primero que tienen que hacer es proteger el cuerpo. Gira de lado y extiende el brazo hacia afuera. Asegúrate de que tu cabeza esté fuera de su alcance. Sus patas tienen garras muy afiladas. No querrás que te den ningún golpe, especialmente en la cabeza. Los canguros patean con ambas patas, lo que significa que apoyan su cuerpo en la cola y extienden las patas para empujar a sus agresores. Es decir, a Annie y a ti. Sus pies son enormes, cosa que los hace aún más peligrosos. Bueno, el tiempo sigue congelado, así que tú y Annie se ponen en posición y están preparados para el ataque de los canguros. Y... ¡acción! El canguro se pone cara a cara contigo, como un boxeador en un cuadrilátero. Se acerca, pero tú estás en la posición correcta para reducir el daño todo lo que puedas. Aunque sabes cómo defenderte, enfrentarte a un canguro de 1,80 metros no es una gran idea. Lo mejor que puedes hacer es retroceder lentamente sin sobresaltarlo. No le des la espalda. Podrías recibir un ataque sorpresa. Si retroceder no ayuda, hazle saber que ganó la batalla. No le devuelvas el contacto visual y, si puedes, muéstrate más pequeño. Es posible que hayas pasado por alto algunas señales de advertencia mientras los observabas desde lejos. Los canguros no están pisando fuerte porque estaban emocionados de verte. Estaban diciéndote que no te acercaras. Cuando uno de ellos saltó hacia ti, se levantó sobre sus patas y contrajo los músculos para mostrar su dominio. El mayor problema de todos es que detuviste tu vehículo mientras ellos pastaban tranquilamente. Te vieron como una amenaza y se pusieron en modo defensivo. El grupo tiene varias crías que asoman la cabeza de la bolsa de su madre. Las hembras de canguro tienen una bolsa en el vientre hecha con un pliegue de piel para proteger a los bebés. Cuando nacen, solo tienen el tamaño de una uva, pero después se vuelven gigantes. Después de 10 meses, las crías son lo suficientemente grandes como para salir de la bolsa de la madre y saltar por su cuenta. Bien, Annie y tú han sobrevivido a esa confrontación. Por ahora. ¿Pero qué pasa cuando te encuentras cara a cara con un canguro de 12 metros? Es broma. Estamos siendo realistas. Sería súper difícil enfrentarse a un oso pardo. Lo primero que debes saber sobre ellos es que son muy simpáticos cuando recogen vallas o se rascan el lomo contra las cortezas de los árboles. Pero su lado oscuro da más miedo que el de un canguro. Estás en un pequeño picnic con Annie cuando de repente un oso pardo se acerca tras oler su deliciosa comida. Que no cunda el pánico. Vamos a congelar el tiempo para que pienses qué hacer. En general, la mejor manera de sobrevivir al ataque de un oso pardo es evitarlo por completo. Estos osos son vagabundos que siempre buscan los mejores lugares para encontrar su comida. Su sentido del olfato es impecable, por lo que su nariz lo llevó directamente al picnic. El oso está muy cerca de ti. No debes asustarte. Tienes que mostrarle al oso que solo eres un visitante en su territorio. Retrocede lentamente mientras hablas en un tono bajo y sereno. Necesitas saber que estás sometiéndote a él, que es la criatura dominante en este encuentro. Hay mucha tensión en el aire cuando te encuentras cara a cara con un oso, así que no le des la espalda ni salgas corriendo. Eso solo hará que te persiga. Y no ganarás esa carrera. Los osos son más rápidos que los humanos y pueden nadar y trepar a los árboles. Así que, a no ser que te salgan alas y puedas salir volando, no intentes dejar atrás a un oso pardo. Además, debes evitar el contacto visual. Al igual que los simpáticos y periñosos canguros, los osos se toman todo muy en serio y observan todos tus movimientos. También consideran el contacto visual directo como una señal de agresión y desafío. A los pardos también les gusta jugar. Esperan a ver tus movimientos e incluso pueden fingir un ataque para ver cómo reaccionas. En cualquier caso, tienes que mantenerte firme. Si el oso baja la cabeza y acerca el cuello hacia ti es porque está decidido a atacar. Como hemos congelado el tiempo, de momento no podemos saber con certeza cuál será su próximo movimiento. Regresemos a la acción para averiguarlo, ya que tendrás que planificar tu próximo movimiento en función de lo que haga el oso. Y… ¡Acción! El oso pardo no está mostrando ninguna señal de agresividad hasta el momento. Solo siente curiosidad por lo que lo rodea. Recuerda tu entrenamiento. Nada de contacto visual. Bien, el oso está mostrando señales de agresión ahora, lo que significa que podría atacarte. Mantente firme. Está acercándose. Lo mejor que puedes hacer en este caso es someterte completamente a él, echarte al suelo y cubrirte la cabeza con los brazos. No te muevas. Puede que el oso entienda que estás rindiéndote y se aleje. A veces los osos se quedan un rato antes de dejarte en paz. Por suerte este oso solo quería la comida del picnic, así que toma los bocadillos y se va corriendo. Tuvieron suerte esta vez. Si el oso los atacara, tendrías que luchar contra él como puedas. Utiliza cualquier objeto cercano para ayudarte. Lo mejor es apuntar a los puntos más sensibles con toda tu fuerza, como los ojos y la nariz. Lo que distingue a los pumas de otros depredadores es que son excelentes acechadores. Estás de excursión en el bosque y no te das cuenta de que te acompaña un invitado no deseado. Los pumas te acechan si creen que serías una buena comida y podrían lanzarse repentinamente si saben que es el momento adecuado. Estos gatos gigantes generalmente no atacan a las personas, pero quién sabe qué tienen en mente. La regla general cuando te encuentras cara a cara con un puma es prácticamente la misma que con los demás animales. Mantente firme y no corras. Correr solo lo alterará y sin duda te superará. Estos felinos son fuertes y tienen reflejos muy rápidos. Sus garras son poderosas y sus mordiscos aún peores. No querrás que uno de ellos te persiga. Vamos a congelar el tiempo para que sepas qué hacer. Ahora que estás firme en tu lugar, hazte más grande que el puma. Eso es, levanta los brazos e infla el pecho. Mantén siempre el contacto visual para imponer tu dominio. No tienes que parecer más débil o sumiso ante el puma, a diferencia de lo que ocurre cuando te enfrentas a un oso pardo o a un canguro. Al contrario, tienes que demostrar que eres más poderoso que él. No te acobardes ni te agites. Él está pendiente de todos tus movimientos. Los siguientes pasos dependerán del puma. Hagamos un resumen, ¿de acuerdo? Bien, estás mostrando señales de comportamiento agresivo. Es un gatito duro y no quiere perder este juego. Si parecer más alto no logra nada, intenta agitar los brazos y gritar a todo pulmón. Si puedes lanzarle algunas piedras para asustarlo, tendrás otra ventaja. Parece que el gatito quiere atacar. Pase lo que pase, mantente firme. Después de un rato, el puma se rinde y huye. ¿Has ganado este encuentro? Ahora bien, que te hayas salido con la tuya no quiere decir que estés a salvo permanentemente. Si el puma te atacara, tu única opción sería contraatacar. Busca algunos objetos cercanos que te ayuden y no te rindas. ¿Estás listo? No podrás salir de los confines de una bañera durante todo un mes. Te proporcionarán comida y bebida. Tus amigos se turnarán para entregártela. Podrás ajustar la temperatura del agua siempre que quieras para que no se enfríe demasiado. Estás entusiasmado. Si aguantas todo el mes, ganarás mucho dinero, el equivalente a varios cientos de dólares. Es una apuesta que hiciste hace poco, en tu simple pueblo de pescadores, mientras estabas sentado con tus amigos en un bar. No imaginabas todo lo que desataría una simple conversación. Discutían sobre la evolución de la humanidad. La conversación se centró principalmente en la capacidad potencial de los humanos de pasar a ser mamíferos acuáticos y convertirse en sirenos. Todo se encuentra en la evolución. Intentaste decirles. Tus amigos no se convencieron. Ni siquiera después de tu ejemplo sobre la aparición de dedos arrugados tras pasar mucho tiempo en el agua. Un rasgo evolutivo que los humanos hemos desarrollado para garantizar el agarre mientras pescamos con las manos en el agua. Por supuesto, tus amigos no ven cómo esto podría estar vinculado con la posible evolución hacia un sireno. Sentiste la necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Mientras tus amigos pasaban un buen rato y dejaban atrás la conversación de la evolución acuática, tú seguías pensando. ¿Cómo puedo demostrarles que están equivocados? Entonces se te ocurrió. Te pusiste de pie, con un dedo apuntando al cielo, y dijiste, apuesto a que puedo permanecer en una bañera durante un mes entero. Y aquí estás ahora, siguiendo unas condiciones que no terminan de convencerte. Aprender más sobre la evolución humana reaviva tu confianza, y te recuerda que ha habido algunos casos en la historia de la humanidad donde la gente se ha adaptado de forma natural a vivir en el mar. Sientes que es una apuesta segura. Por ejemplo, los nómadas del mar del sudeste asiático llevan mil años pescando a su manera, al sumergirse en las profundidades del agua para capturar sus peces armados solo con un arpón. Se han adaptado y se han vuelto más grandes a lo largo de los siglos. Esto les permitió bombear más células con oxígeno a través de los órganos vitales, y almacenar más oxígeno para sus viajes en aguas profundas. Este hecho te da confianza mientras pasas el primer día de la apuesta. Durante las primeras horas, pareces estar bien. De hecho, te parece sencillo y bromeas sin parar. Les aseguras que será el dinero más fácil que ganarás y hablas de todo lo que piensas comprar con él. Duermes bien durante la primera noche, pero no sabes que tu piel absorbe el agua de la bañera mientras descansas. Con cada hora que pasa, entra más agua en tu piel. Entre las dos capas se forman unas burbujas de agua que crean bultos visibles a la parte exterior de tu piel. Cuando despiertas al día siguiente, te alarmas un poco al ver la transformación de tu piel. Observas tus manos. Están blancas, la piel está pelándose, y tus brazos están llenos de grandes bultos de líquido. No es una imagen agradable. Oyes que alguien entra al baño e intenta calmarte. Después de todo, solo es el primer día. Tienes que ser fuerte. Tienes que ganar esta apuesta. No solo por el dinero, sino también por la discusión. Tu amigo entra en el baño con una bandeja de comida. Su cara se pone pálida al ver los bultos en tus brazos. Preocupado, te pregunta si estás bien. Sorprendentemente, estás de maravilla. Le respondes que solo tienes un poco de comezón. Te resulta bastante curioso que no te duela para nada, teniendo en cuenta cómo se ven tus brazos. Sin pensarlo, comienzas a rascarte las grandes burbujas. La piel se desprende rápidamente en cuanto la tocas. Sigues frotando para ver la reacción de la piel, que se desprende como si fuera papel mojado. Te sientes liberado al tener los brazos expuestos. Es como si te hubieras quitado un peso innecesario. Tu amigo se sorprende aún más cuando la piel se desprende y deja al descubierto una capa de escamas. Te encuentras con una nueva capa de escamas en lugar de tu piel. Tu amigo dice que la apuesta debe terminar, dado el repentino cambio de tu aspecto. Tú respondes que estás bien y que quieres continuar. Hay mucho en juego y quieres ganar a como dé lugar. Tu amigo acepta y antes de que se vaya, le pides que te pase a un jacuzzi. Poco después, te encuentras en tu nueva bañera. A esta altura, no solo tus amigos vienen a verte. Los habitantes del pueblo te visitan con curiosidad. Hechos como este no permanecen en secreto mucho tiempo en un pueblo tan pequeño y sencillo. A medida que pasan los días, aparecen más escamas en lugar de piel. Cubren tus piernas, tus brazos y la parte baja de tu espalda. Tu piel sigue siendo visible en la mayor parte de tu cuerpo, pero las escamas se extienden rápidamente, de manera similar a un zarpullido. No tardas en cansarte del jacuzzi y tus amigos apoyan tu idea de un cambio a la piscina del pueblo junto al mar. Ya estás en la última semana de la apuesta, y a estas alturas, toda la aldea sabe de ti, el sireno. Sin embargo, lo más increíble para ti es que cuando la gente te visita en la piscina, no hay miedo ni juicios de valor. Todos están encantados e intrigados por el espectáculo. La piscina es grande, pero no está climatizada. Un adolescente te pregunta si estás bien abrigado, pero no notas el frío. Te sientes bastante cómodo. Tu dieta ha cambiado significativamente. Ahora prefieres el pescado. Te han crecido unas aletas entre los dedos de las manos y los pies, y se han abierto unas pequeñas hendiduras a ambos lados de las costillas que formaron branquias. En otras palabras, eres capaz de respirar bajo el agua. Mientras sigues evolucionando, intentas tranquilizarte pensando que falta poco tiempo y que lo único que importa es ganar. Pienses en lo que pasó hace casi un mes, cuando tú y tus amigos hicieron una apuesta pensando en el dinero, en los varios cientos de dólares. Todo valdrá la pena pronto. Además, siempre puedes regresar a la normalidad. Esto solo será temporal. ¿Estás seguro? Por fin llega el último día. Se ha organizado una gran fiesta para celebrar tu victoria. Todo el pueblo asiste a la celebración. Hay una banda y un gran festín. Te diviertes con los aldeanos, aunque prefieres quedarte en la piscina, claro. Los adolescentes te lanzan peces. Tú los atrapas con la boca y desatas la risa de todos. Saltas al aire y haces trucos que los aldeanos aplauden. A medida que la fiesta crece, te alejas poco a poco y te quedas más tranquilo en tu piscina. Te estás cansando de los festejos y de la atención. Observas cómo los aldeanos ríen y festejan. Piensas que estás fuera de lugar nadando solo en esta simple aldea. Sientes un repentino deseo de marcharte. Ya no te importa la celebración. No te interesa el dinero de la apuesta. No te importa haber demostrado que todos estaban equivocados. Solo sientes un deseo de ser libre. Nadas hacia el borde de la piscina. Está oscuro, así que nadie ve tu intento de escapar. Al salir, el peso de tu cuerpo se vuelve insoportable. Tus piernas y brazos son tan débiles que te derrumbas. Te ves obligado a arrastrarte muy lentamente hacia la playa. Finalmente, llegas a la orilla y te desplomas sin aliento en el agua. Las pequeñas olas aladas te salpican a la cara y te dan fuerzas tras un viaje agotador. Una vez que reúnes suficiente energía, comienzas a nadar hacia aguas más profundas. Y como un pez al agua, te mueves con facilidad. Ahora, mientras nadas en el mar, sientes como si hubieras estado en una jaula toda tu vida. Por fin eres libre. La estimulante sensación del agua ilimitada te parece el paraíso. Antes de adentrarte en el mar, te detienes un momento para mirar hacia atrás, hacia tu aldea. Observas el pueblo que alguna vez fue todo lo que conociste. Escuchas los sonidos apagados a lo lejos mientras reflexionas sobre tu vida anterior. No sientes ninguna emoción al mirar atrás. No hay arrepentimientos ni remordimientos. Te sumerges en el agua, listo para comenzar tu nueva vida bajo el mar. Bueno, es una agradable tarde de domingo y estás comprando en el supermercado de siempre, cuando te encuentras un paquete hinchado en el pasillo de productos frescos. Revisas la información del producto. Parece que no ha expirado. Entonces, ¿por qué la forma inusual? Te preguntas. La respuesta no siempre es sencilla. Para algunos tipos de productos frescos como carne, pescado o mariscos, a veces incluso ensaladas y queso, los científicos idearon algo llamado MAP o envasado en atmósfera modificada. Para garantizar que este tipo de productos con una vida útil relativamente corta se mantengan frescos el mayor tiempo posible, se introduce una combinación de gases en el envase. Esto sucede incluso antes de que los productos lleguen a tu tienda local. Un profesor francés de la Facultad de Farmacéutica de Montpellier se topó con este método después de notar que las frutas tienden a permanecer frescas durante periodos más largos en condiciones de almacenamiento con poco oxígeno. Los tipos de gases que hay en los paquetes MAP pueden variar de un producto a otro, pero la idea principal es reemplazar o reducir el contenido de oxígeno. Generalmente se reemplaza por nitrógeno o dióxido de carbono. Ten en cuenta que el hecho de que una bolsa de ensalada hinchada esté dentro de su fecha de vencimiento no significa que sea seguro comerla. Es muy posible que los gases que hay dentro de la bolsa sean el motivo, pero también puede ser una señal de que el producto está estropeado. Es por eso que siempre hay que verificar que el producto no esté vencido. Si todavía está dentro de la fecha, verifica si hay olores inusuales o daños en el empaque. Si algo parece estar mal, es mejor no arriesgarse. Puedes comunicarte con cualquier miembro del personal de la tienda si tienes alguna pregunta o inquietud. La mayoría de los supermercados tienen un diseño que permite un orden de compra lógico, como comprar primero artículos no perecederos y luego productos refrigerados o congelados. Las frutas y verduras deben ir en último lugar, ya que a nadie le gusta un tomate aplastado. Y ya que estoy en el tema de las frutas y verduras, trata de comprarlas temprano por la mañana si es posible. Algunas verduras que han estado fuera todo el día pueden perder su forma y su textura, y otras pueden marchitarse un poco. Consejo rápido sobre la gestión de residuos. Nunca compres más productos de los que piensas usar en una semana. La mayoría de las frutas y verduras ni siquiera duran tanto, por lo que es mejor no ceder a los antojos. Comprar con el estómago lleno también podría ayudar, tanto como ir de compras con una lista de cosas necesarias. Inspeccionar minuciosamente el paquete de cada producto también podría ahorrarte problemas más adelante. Los artículos refrigerados deben sentirse fríos al tacto, mientras que los congelados deben estar sólidos y sin signos de fugas. Cuando llegues a casa asegúrate de refrigerar todos los elementos necesarios lo antes posible. Por lo general no deben estar fuera del refrigerador por más de dos horas. De lo contrario su calidad no será la misma. Comprar hierbas en macetas en el supermercado puede no ser lo primero en tu lista. Pero es una buena idea. No solo están disponibles por una fracción del costo, sino que también son fáciles de cultivar y de cuidar. Imagínate un bonito jardín de hierbas en tu balcón o incluso en la cocina. ¿No sería lindo? Siempre tendrás albahaca fresca para rematar un delicioso plato de pasta. Ya que todavía estás en la tienda de comestibles compra algunos filtros de café. Es posible que no tengas una máquina en casa que realmente use filtros, pero hay muchas más cosas para las que pueden servir en el hogar. Se pueden usar para filtrar líquidos, apilar de manera segura porcelana delicada en tu armario o incluso pulir ventanas o zapatos. Si tus frutas y verduras favoritas están en oferta y comprar grandes cantidades significa que se desperdiciarán, considera congelarlas. Puedes abastecerte de alimentos para batidos, especialmente para la temporada más fría, cuando hay opciones limitadas de frutas frescas. Y no te apresures a tomar lo primero que haya en el estante, ya que es probable que se echa a perder rápidamente. Las tiendas reabastecen sus productos siguiendo el criterio de primeras en entrar, primeras en salir. Por lo tanto, los artículos de la parte posterior del estante siempre estarán un poco más frescos. Y lo mismo ocurre con el té, si lo prefieres en lugar del café. Intenta comprar té en hojas sueltas y no solo reducirás los costos, sino que también podrás hacer tus propias mezclas de té caseras. El té en hojas sueltas además tiene un sabor más fuerte que el té que se vende en bolsitas. En cuanto a las otras cosas del hogar, abastécete de artículos como bombillas, toallas de papel o baterías. Lo más probable es que siempre necesites al menos uno de estos artículos, por lo que es mejor comprarlos en grandes cantidades cuando estén en oferta. Nunca se desperdician y aceptémoslo. Es molesto cuando te quedas sin baterías en casa y el control remoto de tu televisor deja de funcionar. Trata de reducir la cantidad de veces que vas al supermercado para comprar solo un artículo. Es ineficiente y lo más probable es que termines comprando cosas que no necesitas. Esa lista de compras empieza a tener mucho más sentido ahora, ¿no es así? Otra lista que vale la pena hacer, una que incluya lo que tengas en la nevera. Trata de crear una lista de este tipo al menos dos veces por semana. La planificación de comidas con al menos una semana de anticipación también ayudará a reducir las compras compulsivas. Si ya sabes lo que vas a querer cenar el miércoles, ¿para qué añadir algo más al carrito si no es necesario? Al mismo tiempo, comienza a ser creativo con las sobras. No debes desperdiciarlas si se pueden mezclar y combinar o agregar algunas hierbas o sabores adicionales para condimentarlas. Guarda las sobras en recipientes transparentes para mayor visibilidad y no tengas miedo de establecer un día de sobras a la semana. También es bueno verlas como ingredientes en lugar de sobras. Usa sobras de pasta o verduras al vapor para una frittata o un omelette. Mezcla las verduras cocidas con algunos tomates para crear una salsa para pasta. Prepara wraps para el almuerzo del día siguiente con cualquier cosa, desde sobras de arroz hasta carne y verduras. O si realmente estás buscando el método más fácil para guardar las sobras, siempre puedes convertirlas en sopa. La guarnición de verduras de anoche puede transformarse en un almuerzo saludable si simplemente agregas un poco de caldo y lo mezclas todo. Incluso una hogaza de pan de dos días se puede salvar si la cortas en diagonal. Espolvoreas las rebanadas con algunas hierbas y aceite de oliva y las metes en el horno por un par de minutos. Tendrás unos crutones caseros para esa sopa que mencionamos antes. Un poco de conocimiento de las etiquetas tampoco le hace daño a nadie. Presta atención a esos ingredientes de los que nunca has oído hablar o aquellos que ni puedes pronunciar. Los artículos que tienen más de 5 ingredientes en el empaque generalmente se deben evitar. Incluso la forma en que llevas tus compras en el supermercado puede afectar cómo y qué compras. Si prefieres las cestas a los carritos, eres más propenso a las compras compulsivas. Eso es lo que afirma un estudio publicado por el Journal of Marketing Research. Ocurre debido al esfuerzo que pones en llevar los artículos. Elegir un carrito de compras probablemente te hará sentir lo suficientemente cómodo como para mirar bien los productos y leer las etiquetas a fondo. Cuando tu lista de compras no sea demasiado grande, vea el pasillo de autopago si está disponible. Los estudios han demostrado que las compras compulsivas se reducen hasta en un 32% si escaneas tus propios artículos al salir. Esto se debe a que la línea de pago habitual está especialmente diseñada para evitar que dejes cualquier artículo que hayas reconsiderado comprar. Literalmente no hay ningún lugar donde puedas dejar los productos no deseados. Y si hay alguien más esperando en la fila detrás de ti, buena suerte para salir de allí. La disposición de los alimentos en los estantes también puede representar una amenaza tanto para tu presupuesto como para tus hábitos. Dado que las personas están más inclinadas a comprar los artículos que ven primero, los productos más caros se colocan a la altura de los ojos y las opciones de presupuesto bajo se colocan en los estantes superior e inferior. Tómate tu tiempo y explora los pasillos. Te sorprenderás al ver que la mayoría de los artículos colocados en los estantes más altos o más bajos a menudo no son solo los más baratos, sino que también contienen menos aditivos o saborizantes artificiales. Oye, ten cuidado, es una jungla ahí adentro. En el desafortunado caso de que estuvieras en peligro de tener un encuentro con un animal peligroso, lo último de lo que querrías preocuparte sería de no poder verlos. Echemos un vistazo a algunos de estos cazadores furtivos que han dominado el arte del camuflaje. Las serpientes definitivamente tienen la capacidad de morderte incluso antes de que sepas que hay una cerca. Y vaya que les gusta mordernos. Se estima que 4,5 millones de personas son mordidas por serpientes cada año. Desafortunadamente para los humanos, la serpiente con la mayor producción de veneno, que es la cantidad contenida en las glándulas venenosas a la vez, también es experta en discreción. Permíteme presentarte a la víbora de Gabón. No, aléjate. Esta especie de serpiente se puede encontrar en los bosques subtropicales y las sabanas de África Occidental, incluidos costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leona y Togo. Eso es un montón de serpientes. Por lo general crecen hasta una longitud de aproximadamente un metro a dos metros y pueden pesar de 9 a 12 kilogramos. Esto la convierte en una de las víboras más grandes y pesadas. Y no digo esto solo por efecto dramático, sino que la especie también tiene los colmillos más grandes de cualquier serpiente venenosa. A menudo miden 5 centímetros de largo o más y se doblan contra el paladar del animal cuando no están en uso. ¿Ya hice que la víbora del Gabón suene aterradora? Si no fue suficiente, podría ser un buen momento para informarte que la criatura tiene escamas agrandadas en la nariz que parecen un par de cuernos. Solo para acompañar su amplia cabeza triangular y sus pupilas con hendiduras verticales. Como animal de emboscada, a la criatura le gusta aprovechar al máximo sus escamas moteadas de color marrón grisáceo. Vitis gabónica es un hombre científico real. Es una cazadora nocturna, por lo que permanecerá perfectamente quieta debajo de las hojas o plantas en el suelo del bosque esperando a que su presa pase antes de atacar. La serpiente es carnívora. Su dieta incluye principalmente roedores, pájaros, ranas y lagartijas. Su capacidad de caza se beneficia enormemente de esta habilidad para mezclarse perfectamente con su entorno. Esto incluso la hace capaz de derribar animales más grandes como mangostas y liebres. No hace falta decir que si logras ver una víbora de gabón mientras paseas por África Occidental, solo hay dos cosas en las que debes pensar. La primera, no la acaricies. En realidad huye de ella. Aunque son lentas y perezosas, estas serpientes tienen uno de los ataques de mordedura más rápidos que existen. Y su cabeza puede moverse entre 281 y 321 kilómetros por hora durante un ataque. Ah, y lo segundo es que tal vez deberías contratar a alguien para que camine delante de ti, por si acaso. Sin embargo, afortunadamente las mordeduras de estas criaturas son muy raras, ya que la víbora del gabón es mucho más tranquila que otras serpientes peligrosas como la víbora bufadora o la mamba negra. Esto no significa que no debas tener cuidado. Las mordeduras a menudo ocurren cuando un pie humano pisa a la criatura accidentalmente. Porque, como sabemos ahora, no son lo más fácil de ver. Para los desafortunados que son mordidos, es muy serio. El veneno de la víbora del gabón es extremadamente peligroso si no se contrarresta con un antídoto dentro de dos a cuatro horas. De acuerdo, es posible que ya sepas que muchas serpientes usan el arte del camuflaje a su favor, dado que están cerca del suelo y no son especialmente anchas o altas. ¿Por qué no miramos a una criatura más grande que podrías pensar que no tendrías problemas para detectar? ¿Qué tal un leopardo? Los leopardos se encuentran en muchas partes del mundo, como África, partes del Medio Oriente y Asia, incluidas China, India y el este de Rusia. En promedio pueden pesar entre 50 y 90 kilogramos y medir hasta 2 metros, excluyendo su cola de un metro de largo. Típicamente de color amarillo en la parte superior y blanco en la parte inferior, los leopardos tienen manchas oscuras dispuestas, en lo que parecen rosetas por todo el cuerpo. Los diferentes patrones de estas manchas han confirmado la existencia de varias razas diferentes de leopardos. Los negros están perfectamente equipados para cazar a otros animales durante la noche, mientras que acechan en las sombras, gracias a su pelaje completamente oscuro. Pero es posible que hayas pensado que los abrigos manchados de los otros leopardos en realidad los harían bastante fáciles de notar. Y no es así. En ambientes donde hay muchos parches claros y oscuros de diferentes tamaños y tonalidades, ayuda a tener muchos puntos, manchas o rayas. Solo piensa en las áreas bañadas por el sol del interior de África y cómo el animal podría usarlas para su beneficio. Como si necesitaran más habilidades que les permitieran comportarse de una manera molesta y sigilosa, los leopardos también son ágiles trepadores de árboles. En otras palabras, también pueden acecharte desde arriba. Entonces, ¿qué animales son engañados por las habilidades de camuflaje del leopardo? Bueno, cualquier cosa que pueda comer, desde pequeños roedores hasta antílopes acuáticos. Pero los leopardos generalmente cazan antílopes y ciervos de tamaño pequeño y mediano. Afortunadamente, de todas las especies de grandes felinos que puedes encontrar durante un safari en África, los leopardos son los que menos probabilidades tienen de atacar a un humano. La mayoría de los casos de encuentros peligrosos entre leopardos y humanos ocurren cuando el animal está debilitado y no puede cazar. Así que tiene que tomar lo que sea que pueda conseguir. Esto no significa que no debas mantener los ojos abiertos, realmente abiertos, dada su capacidad para esconderse, si estás en un área conocida por ser frecuentada por leopardos. No tiene sentido tratar de huir de un animal que pueda alcanzar una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora. Curiosamente, esto es en realidad más lento que la velocidad máxima de la mayoría de los animales de caza, lo que nuevamente habla de la capacidad del leopardo para escabullirse. Hay muchas razones por las que el pelaje del leopardo funciona a su favor desde una perspectiva de camuflaje. Pero, ¿sabes desde dónde esto podría no ser demasiado efectivo? ¿Qué tal el ártico blanco como la nieve? Allí es posible que no notes un cierto par de ojos, nariz y almohadillas de patas que se acercan a ti porque el resto del cuerpo de su dueño se confunde con el entorno. Y el dueño en cuestión es el oso polar. Sí, el oso polar puede camuflarse tan bien en su entorno que en realidad puede pasar por un ventisquero. Lo que es súper sorprendente es que el pelaje del animal ni siquiera es blanco. El pelaje del oso polar es amarillo y su piel en realidad es negra. Los osos polares usan su camuflaje a su favor no solo para cazar, sino también para su propia protección. Es extraño pensar en esto, dado que los osos polares son las especies de osos y carnívoros terrestres más grandes del mundo. Puede empezar hasta 600 kilogramos y medir hasta 1,5 metros de altura a cuatro patas, o casi 3 metros cuando están de pie. A pesar de ser difícil de detectar debido a su pelaje, es el arte de la paciencia lo que el oso polar prefiere usar cuando busca comida. Un método de caza común utilizado por este es simplemente mantenerse inmóvil junto al orificio de respiración de una foca, y a menudo, no solo durante horas, sino por días. A veces esta paciencia no tiene recompensa. E incluso cuando una foca sale a respirar, su cuerpo resbaladizo hace que, en promedio, los osos polares solo atrapen una de cada cinco focas con las que se encuentran. Bueno, no hay nada de malo en tomar el asunto en tus propias manos, o en este caso, patas. Los osos polares son nadadores muy hábiles y también pueden cazar en el agua. Pueden alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora remando con las patas delanteras y manteniendo las patas traseras planas como un timón. Sus patas están ligeramente palmeadas para ayudarlos a nadar. Por lo general pueden contener la respiración bajo el agua y hasta por 30 segundos. Afortunadamente, las interacciones entre osos polares y humanos son muy raras. Entre 1870 y 2014, solo hubo 73 encuentros peligrosos documentados entre las dos especies. Al igual que con los leopardos y las víboras del Gabón, tendríamos que esforzarnos para encontrar uno. El problema es que hay una buena posibilidad de que nos encuentren primero si lo hacemos. A veces, algunas criaturas ni siquiera usan el arte del camuflaje. Son tan pequeñas que no puedes verlas. Este es el caso de una especie de medusa, conocida como Malo Kinji, o el asesino de reyes común. Esta criatura normalmente crece hasta 3 centímetros. Puedes compararla con el tamaño de una uña del pulgar humano. Imagina estar en el océano y tratar de detectar algo tan pequeño. Malo Kinji tiene 4 tentáculos rodeados de tejido que se asemeja a un halo. Puedes encontrar esta medusa principalmente en aguas australianas. La criatura en realidad obtuvo su nombre de un desafortunado encuentro con un turista estadounidense llamado Robert King, que estaba de visita en Australia. Fue a nadar y fue asesinado, supongo. Aunque puedas pensar que las medusas simplemente flotan sin rumbo en el océano todo el día, la mayoría de ellas son en realidad cazadoras activas y Malo Kinji no es diferente. Esta criatura incluso tiene ojos equipados con lentes, córneas y retinas. Las medusas permiten que las medusas vean imágenes reales, en lugar de solo diferenciar entre áreas claras y oscuras. A pesar de ser tan pequeña, Malo Kinji es extremadamente venenosa, como descubrió el pobre señor King. Al entrar en contacto, dispara su veneno al torrente sanguíneo de otros animales a través de sus células punzantes en forma de dardos, ubicadas dentro de los tentáculos. Afortunadamente no busca interactuar con la gente. Sin embargo, se estima que 150 millones de personas son picadas por todo tipo de medusas cada año. Por lo tanto, siempre es mejor estar atento al estar bajo el agua. Estás caminando por la costa nacional de Punta Reyes y te encuentras con un puma. Mantén la calma. Tienes que demostrarle que no tienes miedo. Grítale fuerte, agita los brazos. Si eso no funciona, comienza a arrojar piedras, ramas o cualquier otra cosa que puedas conseguir. Apunta al suelo frente al puma. Nunca le arrojes nada directamente. Eso solo lo enfurecerá más. Si el puma se acerca, protege tus puntos más vulnerables. Apuntará al cuello e intentará agarrar tus brazos. Por lo tanto, inclina la cabeza hacia adelante para proteger tu cuello. Y no hagas movimientos amplios con los brazos. Cuando el puma se da cuenta de que no eres un oponente fácil, probablemente retrocederá y huirá. Estás en Yellowstone. Aquí resulta que te encuentras cara a cara con un oso grizzly. Está bebiendo agua de un arroyo. Una distancia segura es de 60 metros. ¡Oh no! ¡El oso te vio! Se para sobre sus patas traseras y mira en tu dirección. Ahora es de la altura de un jugador de baloncesto promedio y pesa casi 360 kilogramos. Así que no tienes oportunidad de ganar. Tienes que congelarte en tu lugar. Los osos grizzly tienen mala vista, por lo que es posible que no te vean. Pero entonces comienza a caminar en tu dirección. No le des la espalda y ni siquiera intentes correr tan rápido como puedas. Te perseguirá. Debes parecer más grande de lo que realmente eres. Mueve los brazos y abre las piernas un poco más. Siempre habla y grita al oso. Entenderá que no eres un humilde ciervo. Intenta hacer un sonido metálico con algo. Si tienes comida contigo, no se la tires. Solo déjala en el suelo y sigue retrocediendo de cara al oso. Si comienza a correr hacia ti, tu única oportunidad es caer al suelo y congelarte. Los osos no son carroñeros. Entonces, si cree que no estás vivo, simplemente te olfateará, se encogerá de hombros y se marchará. Ahora vas a bucear en la costa de Florida. Tienes que protegerte del gran tiburón blanco. Nunca uses joyas brillantes y llamativas al nadar. Atraen tiburones. Y nunca nades de noche. Es en ese momento del día cuando salen a buscar comida. Muchas salpicaduras de agua también pueden atraer a este depredador marino. Pero si el tiburón nada hacia ti de todos modos, la regla aquí es una sola. Haz todo lo que esté a tu alcance para derrotarlo. Trata de mantener la calma y nada hacia la orilla. Si el tiburón te elige para que sea su alimento, solo hay una cosa que puede asustarlo. Intenta golpear al tiburón en la nariz, los ojos o las branquias. Ahora estás en África. Aquí, en la hierba alta de la sabana, ves a un león. Y en lo que es peor, él también te ve. Lo primero que debes hacer es mantener el contacto visual. No le des la espalda al león y no corras. Este depredador de 2,5 metros que pesa como 3 adultos, corre hacia ti a la velocidad de un automóvil en la carretera. Pero luego se detiene abruptamente y continúa mirándote. Los leones suelen hacer ataques falsos para asustar a su oponente. En este punto tienes que parecer mucho más grande de lo que realmente eres. Extiende los brazos y haz ruidos fuertes. Entonces, el león puede hacer otro ataque falso. Y si te quedas quieto, el león se dará cuenta de que eres un oponente fuerte y tomará otro camino. Una leona es mucho más peligrosa que un macho. Si está protegiendo a sus bebés, no se detendrá y no tendrás ninguna oportunidad. Tu Jeep Safari te lleva a la siguiente ubicación. Ves elefantes bebiendo agua pacíficamente. Estos chicos pueden medir 3 metros de altura y pesar tanto como dos camionetas. Incluso pueden voltear autos con sus poderosos colmillos. Y ahora, uno de ellos te ve y mueve sus grandes orejas. Con ellas, el elefante quiere parecer más grande y asustarte. También está asustado y no correrá hacia ti, pero debes hacerle saber que no lo estás amenazando. No grites ni muevas los brazos. Retrocede lentamente hasta que salgas del espacio personal del elefante. Si corre hacia ti con las orejas pegadas a la cabeza, no es un ataque falso. Trepar a un árbol no es una buena opción en este momento. Podría chocar con el árbol y te caerías. Incluso podría inclinarlo con su fuerte tronco. Tienes que correr en zig-zag. El elefante es pesado y le resulta difícil cambiar de dirección rápidamente. Así que empezarás a alejarte de él en forma gradual. Pero recuerda que un elefante puede correr a 40 kilómetros por hora. Así que es poco probable que escapes de él. Ahora pasemos al río Nilo. Tiene la mayor cantidad de cocodrilos del mundo. Si estás acampando, toma una distancia de al menos 150 metros de la orilla. De esta manera, el cocodrilo no se topará con tu campamento por la noche. Nunca quites los ojos del cocodrilo. Puede aprovechar ese momento y sorprenderte. Su velocidad máxima es de solo 16 kilómetros por hora. Pero pueden hacer cargas de 13 metros por segundo en el agua. Así que la única posibilidad de sobrevivir es mantenerse fuera del agua. Si no es el caso, los puntos débiles del cocodrilo son los ojos, la punta de la nariz y la membrana de la garganta. Esta última evita que el agua entre en la garganta del cocodrilo. Cuando huyas de un cocodrilo, ten cuidado de no toparte con un hipopótamo. Este es uno de los animales más peligrosos del mundo. Pueden ser del tamaño de un automóvil y pesar tanto como un gran elefante. Y pueden correr tan rápido como los caballos. Así que seguro que te alcanzará en un instante. Lo principal es no asustarlo. Si estás parado lejos, llama su atención con un sonido fuerte. Por lo general intentará alejarse de ti. Aprovecha este momento para reproceder también. Pero si ves un hipopótamo bostezando, es una señal de que estás violando su zona de confort. Pueden abrir la boca a 180 grados y tener la fuerza de mordida de un cocodrilo. Así que no puedes vencerlo y tienes que correr. La mejor opción es trepar a un árbol o algún tipo de pendiente. Los hipopótamos tienen dificultades para escalar lugares altos. Y si logras escapar, serías una de las pocas personas que sobrevivieron a un encuentro cara a cara con un hipopótamo. También hay búfalos viviendo aquí en la sabana. Pueden ser tan altos como un adulto y pesar una tonelada entera. Y a diferencia de los leones y los elefantes, no hacen ataques falsos. Si ves a esta máquina corriendo hacia ti, definitivamente tiene malas intenciones. Sus poderosos cuernos y cráneo pueden doblar láminas de metal. Pueden convertir un coche nuevo en una pila de chatarra. Nunca puedes correr más rápido que un búfalo. Entonces tu única opción es encontrar el árbol más cercano y correr hacia él antes de que el búfalo comience a atacar. Si te encuentras con una serpiente, debes congelarte en tu lugar. Hay un sinfín de especies de serpientes y no sabes si tu oponente es venenoso o no. Así que definitivamente debes evitar que te muerda. Realiza movimientos suaves y lentos hacia atrás. Si la serpiente te sigue, detenta y comienza a pisotear con los pies. Las fuertes vibraciones del suelo deberían asustarla. Si la serpiente te mordió de todos modos, intenta recordar exactamente cómo era. Mejor aún, sácale una foto. Para neutralizar el veneno, debes tomar un antídoto contra el veneno específico de esa especie. Más de camino al noreste de Asia, mientras atraviesas la densa jungla, ves un claro. Varios jabalíes pastan pacíficamente ahí. Uno de ellos es una hembra con varios hijos. Hará cualquier cosa para protegerlos, así que ahora es especialmente agresiva. Ups. ¿Te vio? Prepárate para defenderte. Si el jabalí está haciendo gritos agudos y penetrantes, está por atacarte. Lo primero que debes hacer es mantener la calma y quedarte quieto. Tienes muchas posibilidades de que el jabalí siga su camino. Pero lo ves comenzando a correr y ahora tienes varias opciones. A. Puedes huir. B. Puedes enfrentar el golpe. O C. Repara el árbol más cercano. La primera opción es incorrecta. Los jabalíes pueden correr casi tan rápido como Usain Bolt. Y cuando te alcance, sus afilados colmillos no te dejarán ninguna oportunidad. Opción B. Quedarte donde estás. Error. Un jabalí puede pesar tanto como una motocicleta y ser casi tan largo como un adulto. Un golpe a 40 kilómetros por hora simplemente te derribará. Entonces la opción correcta es trepar al árbol más cercano. Si no hay árboles, sube a un coche o a una roca alta. Tienes que estar en una posición más alta que la del jabalí. Cuando se dé cuenta de que no puede alcanzarte, te dejará en paz. Lo más importante es mantenerse alejado de los jabalíes. Nunca intentar alimentarlos ni provocarlos. Bueno, es esa época del año otra vez. Limpieza de primavera. Saliendo al exterior, tomas el plumero y la escoba para deshacerte de todas esas telarañas en tus ventanas. Esta vez no tendrán ninguna posibilidad. Quitando una tras otra, de repente notas que hay barro con una forma extraña pegado justo en el alero y el porche. ¿Pero qué es esto? De pronto caes en cuenta. Tienen que ser nidos de avispas de lodo negras. Quizá pienses que hay un enjambre de ellas con tantos de estos uno al lado del otro. Por suerte, las avispas de lodo negras son insectos solitarios. ¡Qué alivio! Todas estas pequeñas trampas de barro están llenas de arácnidos paralizados. A veces hasta 500 arañas pueden estar atrapadas en estos casilleros, esperando a que las crías de avispas salgan del cascarón. Si el nido tiene agujeros, puede indicar que este está inactivo o es viejo, ya que las avispas de lodo negras crean agujeros cuando abandonan el nido. Si vas a eliminarlas, es mejor esperar hasta la noche, cuando no están tan activas. Aunque son bastante tranquilas, si se sienten amenazadas, no dudarán en picar. Luciendo como si alguien hubiera construido un insecto a medias y se hubiera olvidado de la parte siguiente, el grillo topo o alacrán cebollero es un insecto que en verdad parece fuera de este mundo. Con garras como de topo, cuerpo de grillo y cabeza de camarón, este bicho es como el ornitorrinco del mundo de los insectos. No son venenosos y solo muerden si los atrapas dentro de tu mano. Y si de verdad los molestas, tienen algo más bajo la manga. ¡Las alas! Pueden escupir un líquido café maloliente de su cuerpo, como un zorrillo. Así que solo deja que salgan de tu casa y no habrá nada que limpiar. Las pozas de marea están repletas de todo tipo de vida vegetal y animal. Criaturas marinas como estrellas de mar, pradera marina, cangrejos ermitaños, peces diminutos y todo tipo de pulpos. Si te encuentras con este pequeño pulpo de anillos azules, es mejor dejarlo en paz. Te está exhibiendo su color azul neón por una razón. Este pulpo en miniatura tiene una mordedura venenosa que es mil veces más fuerte que el cianuro. Sin antídoto disponible. No lo pinches con un palo ni intentes tomarlo. No merece la pena el viaje al hospital. O a la morgue. Y las serpientes terrestres están miedo, pero las marinas están en un nivel totalmente diferente. Se encuentran en los océanos Índico y Pacífico. Y hay unas 50 especies distintas de serpientes marinas. Que son tan hermosas como peligrosas. Por suerte, no parecen estar muy interesadas en nosotros. La serpiente marina de Dubois es posiblemente la más venenosa de todo el océano. Y la serpiente marina de Pico no se queda atrás. Su veneno hace que la mordedura de una cobra parezca un paseo por el parque. El de amas serpientes es extremadamente peligroso. Lo bueno para nosotros es que puede tardar horas en causar síntomas en los humanos. Si es que pueden picar a través de tu traje de buzo, claro. Ahora, si esta mosca se posea en tu brazo en el exterior, es posible que solo grites un poco. No te culparía. La mosca escorpión, como su nombre indica, tiene una cola curvada que se parece al aguijón de un escorpión. Pero puedes respirar tranquilo. Solo la utiliza para aparearse. También tiene una cabeza larga y con forma de pico que le sirve para alimentarse después de robar insectos de las telarañas. Para encontrar a la pareja perfecta, les encanta regalar el equivalente a una caja de chocolates y flores. Excepto que lo suyo es saliva. ¡Mmm! ¡Qué romántico! Si estás en África, puedes perderte este gran pájaro si no estás prestando atención. El pico zapato solo se quedará casualmente quieto mientras pasas por delante. Creciendo hasta 1,5 metros de alto con una envergadura de 2,5 metros, el pico zapato suena a un depredador de primera categoría, pero es todo menos eso. Conocido como uno de los pájaros más lentos, casi como una estatua, el pico zapato solo come peces cerca de la superficie del agua, sin ninguna preocupación en el mundo. Este pájaro no teme en absoluto a los humanos, aunque obviamente no vendrán a preguntarte sobre el clima. Nos dejarán acercarnos lo suficiente como para tomarnos una foto. Ahora bien, si oyes un pequeño chillido mientras estás en el jardín, podría ser un ratón, una ardilla o un escarabajo rinoceronte te está dejando saber que estás demasiado cerca. Les encanta hacer barullo cuando se les molesta. Con un cuerno gigante y aterrador en la parte superior de su cabeza, podría parecer que son capaces de defenderse con él. Pero eso no es posible en lo absoluto. Es solo para apartar hojas y palos de su camino. Y para impedir que otros machos entren en la zona del escarabajo hembra. No solo tienen un cuerno en la cabeza, sino que también poseen una fuerza hercúlea, capaz de levantar 850 veces su propio peso. Eso es como tú o yo levantando 65 toneladas u 11 elefantes. Oye, vamos a intentarlo. Nah. Encontrado principalmente en China, el pequeño ciervo de copete parece adorable con su mechón de pelo. Eso es hasta que se da la vuelta. Oh no, es un ciervo vampiro. Por suerte, este animal no quiere probar tu sangre ni vestir una capa. Solo a los machos les crecen estos durante la época de apareamiento en lugar de cuernos, para luchar por los territorios y las hembras ciervo de copete. Estos colmillos se parecen más a los de los elefantes que a los dientes afilados. Y no solo tienen colmillos, sino que también son conocidos por ladrar como un perro y huir como un gato cuando tienen miedo. Cielo rojo al anochecer, delicia del marinero. Cielo rojo al amanecer, aviso para los marineros. Sin embargo, nadie dijo nada sobre la marea roja. La marea roja es una floración de algas tóxicas que surge del fondo marino después de tormentas especialmente fuertes. Estas algas se parecen mucho al ketchup derramado o al óxido en el agua. Pero son mucho peores para los seres vivos en los alrededores. Los peces y la vida marina intentarán escapar una vez expuestos a las algas tóxicas en el agua. No es especialmente perjudicial para los seres humanos que se exponen a ella, pero si comes mariscos contaminados con sus toxinas, las cosas se pueden poner un poco más graves. Así que, si el mar está rojo, simplemente mantente fuera del agua. Ok, a algunas arañas les encanta lucirse con colores brillantes para demostrar que son peligrosas. No es el caso de la araña de embudo australiana. Esta brillante araña de color negro no necesita de teatros para demostrar que es ruda. Estos bichos de mal genio causan una gran alarma cuando deciden mordernos. Pueden apagar todo nuestro sistema nervioso en tan solo 30 minutos. Haciendo su telaraña en cualquier refugio, como troncos viejos, zapatos o incluso gnomos de jardín. A las arañas de embudo les gusta vivir cerca de nuestro entorno para alimentarse fácilmente. Cuando se cansan de una zona, simplemente dejan su telaraña y deambulan para encontrar un nuevo lugar. ¡Perfecto! Algunos dicen que los tejones de la miel no se preocupan y creo que podrían tener razón. Cuando eres lo suficientemente valiente como para quitarle la comida a un jaguar, un león o una hiena, ¡amigo! ¿Qué tienes que temer? Estos duros parientes de la comadreja no son solo feroces, son súper inteligentes. Se sabe que incluso utilizan herramientas para escapar de los recintos. Objetos como rastrillos, piedras y barro se convierten en cosas para trepar en busca de la libertad. Aparte de sus similitudes físicas con el zorrillo, el tejón de la miel también cuenta con una peligrosa glándula en su cola que contiene una poderosa máquina de apestar. Así que son duros, apestosos, tienen una piel extremadamente elástica y fuerte y para colmo, tienen una gran inmunidad a los escorpiones y las serpientes. Lo mejor que puedes hacer si te encuentras con un tejón de la miel es dejarlo en paz. ¡Qué oportunidad tenemos! Oye, ¿has oído hablar del idnelum pequi? ¿No? ¿Qué hay de su otro nombre? El hongo diente sangrante. Este hongo no es tóxico, pero tiene un sabor tan amargo que quizá te lo pienses dos veces antes de probar un poco. Cuando es joven y está creciendo, este hongo blanco parece tener una gelatina roja saliendo de sus poros. Este líquido pegajoso es la savia que ha subido por tomar demasiada agua. Y la versión adulta es solo un aburrido beige comparado con esto. Debajo de su sombrero, donde se producen sus esporas, tiene una estructura parecida a un diente, solo para hacerlo aún más extraño. Ok, los demonios de Tasmania tienen fama de ser malhumorados cuando se ven amenazados por un depredador, al pelear con otros machos o consiguiendo un lugar en la mesa para cenar. Se les llama diablos o demonios porque enseñan sus dientes, por sus embestidas y por sus chillidos, que son los más espeluznantes que se pueden oír en medio de la noche. También comen prácticamente cualquier cosa que puedan agarrar. No van por personas habitualmente, aunque se defienden si se ven acorralados. Con una mordida tan potente, no te gustaría estar en el extremo receptor. Lo bueno es que los demonios de Tasmania también prefieren escapar. La regla de supervivencia más famosa cuando se trata de encuentros con osos es permanecer quieto y fingir que no eres un ser vivo. Pero esta regla no funciona con todos los osos, solo con los grises y los pardos. Si estás en América del Norte, los encontrarás en Alaska, Washington, Montana, Idaho y Wyoming. Los osos negros, de los que debes huir, viven en un territorio más grande. Puedes encontrarlos en 40 estados, en gran parte de Canadá e incluso en partes del norte de México. Por lo tanto, si estás haciendo senderismo en Yellowstone, podrías encontrarte con un oso negro o uno gris. Pero si estás, por ejemplo, en California, el oso que verás es probablemente uno negro. Y no, no puedes distinguirlo por el color de su pelaje. Los osos negros pueden ser negros, marrones, canela, rubios, gris azulado o incluso blancos. Se está complicando, ¿verdad? Si notas una joroba en los hombros de tu inesperado acompañante, es un gris. Los osos negros no tienen joroba. El gris también tiene la cara hundida, orejas redondas y garras largas y de color claro. El oso negro tiene un osico recto, parecido al de un perro, orejas puntiagudas y garras oscuras. Tomaremos un examen sobre esto más tarde. Tal vez. Entonces, si estás seguro de que es un oso gris o un oso pardo, túmbate. Adopta la posición fetal, acerca tus rodillas al pecho y cúbrete la cabeza para mostrarle al oso que no le harás daño. Estos grandes muchachos atacan principalmente si sienten que hay una amenaza para ellos. Nunca podrás superarlos en velocidad, así que ni siquiera lo intentes. Si ven que eres un inofensivo humano, en el 99% de los casos pasarán de largo. Espera entre 2 y 3 minutos hasta que no escuches al oso cerca. Podría quedarse en la zona para asegurarse de que no te levantaste y, si lo hiciste, prepararse para atacar. Si llevas un spray para osos, quita el clip de seguridad cuando el oso esté a unos 20 metros de distancia y rocíale el spray. Apunta ligeramente debajo de su cara. Es más efectivo que adoptar la posición fetal. Cuando el oso se vaya, corre a un lugar seguro en la dirección opuesta al depredador. ¿Entendido? Muy bien. Si te encuentras con un oso negro, no se detendrá si te ve en posición fetal en el suelo. Si no tienes un spray para osos y el animal muestra claramente interés en ti, demuéstrale quién manda. Lánzale piedras o tus cosas. Grita, ¡Ey oso! ¡Bien fuerte! Aplaude. Hazte ver más grande levantando tus brazos y tu chaqueta. Sube a una roca o un tronco. Haz lo que sea necesario para asustarlo. Los osos negros son muy parecidos a esos chicos malos de la escuela que quieren robarte el almuerzo. A menudo se dan por vencidos y ven que puedes defenderte. Si el oso se acerca peligrosamente a ti, golpéalo en los ojos o la nariz. E intenta asustarlo o aturtirlo para hacer que tu indeseable compañero de senderismo huya del miedo. Si el oso, sin importar su especie, está sentado a la distancia y te mira, intenta alejarte muy lentamente. Muévete de lado con un ligero ángulo para no tropezar mientras retrocedes para alejarte del peligro. De esta manera, el oso no pensará que estás tratando de huir y no se sentirá provocado a perseguirte. Habla con calma para demostrarle al oso que eres humano. Cantar también ayuda. Quizás incluso conozca la melodía. Evita el contacto visual directo con el animal y nunca te ubiques entre los cachorros y su madre. No te asustes si el oso se para en sus patas traseras. No es un movimiento agresivo. En caso de que planees visitar alguna vez una zona poblada por osos polares, no vayas sin un accesorio disuasorio para osos. ¡Como un tanque! Los osos polares machos saludables pesan media tonelada, se paran a dos metros de altura sobre sus patas traseras y pueden perseguir a su presa a 40 kilómetros por hora. Los grupos de tres o más personas pueden parecer intimidantes para cualquier oso. Así que no salgas solo. Camina con otros y habla mientras tanto para indicar que son un grupo de humanos. Recuerda, no todos los osos polares son predadores malvados que quieren comerte. Algunos de ellos simplemente están yendo a algún lugar. Si ves uno con la cabeza baja, acechando y definitivamente tratando de enfocarse en personas, ahí es cuando deberías alarmarte. Aléjate del oso lentamente. No corras. Solo si el oso se acerca a ti, utiliza tus elementos disuasivos. Algunas personas sostienen que el amoníaco es un excelente repelente para osos. Así que si empapas algunos trapos en amoníaco y los arrojas a tu basura, los visitantes pardos no deberían molestarte. Y si te encuentras con un oso en la naturaleza y no te presta mucha atención, el amoníaco podría ayudarte a repelerlo. Sin embargo, también puede destruir los conductos nasales, dejando al animal sin su sentido del olfato, lo que significa que no podrá olfatear comida. Además, podría molestar a un oso que no tenía intención de atacarte y provocar que lo haga. Cualquier cosa que huela interesante para los osos, como comida y basura maloliente, hará que te noten y vengan a inspeccionar tu campamento. Así que cocina lejos y no tires basura. Si le pones spray para osos a tu tienda, podrías atraer invitados peludos indeseables. Los productos de pimienta que contienen huelen como comida, por lo que esa podría ser una forma de atraer a los osos. Si ves un oso de pie junto a la carretera, resiste el impulso de detenerte y tomarle fotos. Aléjate al menos 100 metros y orilla tu vehículo en un lugar seguro. Los osos que frecuentan las carreteras se acostumbran rápidamente a los humanos y al ruido del tráfico, lo cual puede ser peligroso para sus vidas. Y son más propensos a acercarse a campamentos y a las zonas de picnic en busca de comida humana. Las personas que viven cerca de la naturaleza y en las montañas están acostumbradas a los visitantes osos y no les temen. Douglas Harder vio a una madre oso negro y sus dos crías vaciando el comedero para pájaros en la terraza del segundo piso de su casa. En una ocasión, volvió a casa y descubrió que un oso había entrado en su cocina a través de una puerta corrediza parcialmente abierta. El invitado no deseado había arañado una pared y robó algo de comida chatarra antes de huir. Harder acababa de terminar de limpiar cuando un osés no asomó su cara por la puerta para gatos. Sus fotos se hicieron virales. Kristen Jones estaba visitando a sus padres en Carolina del Norte y decidió hacer un poco de yoga en la orilla de un lago cercano. Estaba usando auriculares y no escuchó al oso que se acercaba por detrás. De repente, sintió a alguien olfateando y lamiendo su cuello. Pensó que era el perro de sus vecinos y extendió su brazo para acariciarlo, lo que asustó al animal. Kristen logró tomar un par de fotos del oso alejándose, aunque nadie creyó que la hubiera lamido. Ella recuerda este momento como el más aterrador de su vida y espera que nunca se repita. En cuanto al oso, lo más probable es que estuviera en la zona buscando comida en los contenedores de basura y en las terrazas de otras personas. Los científicos que observan a los osos polares destacan lo increíblemente inteligentes que son estos animales. Miembros de Osos Polares Internacional han tomado cientos de fotos para estudiarlos mejor. Antes de empezar a utilizar una jaula especial, sacaban fotos con una cámara que estaba al final de un largo poste que se bajaba desde una gran altura. Un día, el flash de la cámara disparó justo frente a la cara de un oso. A él no le agradó la acción del paparazzi, pero en lugar de destrozar la cámara, el oso extendió un brazo con calma. Luego, estiró una garra y tocó la lente de la cámara. El animal mantuvo la garra en el interior y no soltó la cámara. El fotógrafo intentaba mover el poste, pero era en vano. Después de 15 minutos, el oso levantó la vista hacia él y finalmente soltó el equipo. Parecía estar diciendo que nunca usen el flash con él de nuevo. Un día, a Ross MacPherson, un adolescente de Escocia, de repente se le volvió roja la mano y comenzó a dolerle mucho. Pronto apareció una ampolla dolorosa del tamaño de una naranja. Esto causó que Ross casi no pudiera vestirse por sí mismo. La incomodidad era insoportable y necesitaba la ayuda de los médicos para terminar con esta pesadilla. Resultó que accidentalmente había rozado su mano contra una planta de aspecto inofensivo mientras montaba su bicicleta cerca de su casa. Todas estas molestias fueron causadas por una planta muy peligrosa, el perejil gigante. El perejil gigante es un grupo de plantas tóxicas de apariencia similar consideradas las más peligrosas del Reino Unido. Sorprendentemente pertenecen a la familia de las zanahorias y son originarias del Cáucaso. A la gente le gustaba por su impresionante altura de más de 5 metros y su agradable apariencia. Comenzaron a plantarlas en jardines y luego, de repente, resultó que la planta era altamente tóxica. Para la década de los 80 ya estaba oficialmente prohibida en los jardines de Inglaterra. El perejil gigante se encuentra con frecuencia cerca de ríos y canales. Recientemente ha comenzado a aparecer también en jardines y parques y se lo ha detectado en todo el Reino Unido. Esta planta ha recibido todavía más atención durante los últimos años cuando la gente comenzó a pasar más tiempo en sus jardines. Parece un primo más alto y peligroso del perifollo verde o la cicuta. También tiene tallos largos y racimos de hojas blancas pero su tallo es bastante ancho con una gran flor blanca en forma de paraguas en la parte superior. Para ver la diferencia presta atención a sus hojas. Parecen afiladas y divididas con un tamaño de unos 2 metros de ancho. Los tallos son gruesos y espinosos con vellos blancos rígidos y crestas huecas. Es posible que notes manchas púrpura en los tallos al igual que en la cicuta pero esta planta crece mucho más y tiene menos hojas de helecho. Sus cabezas florales pueden estirarse hasta medio metro. La savia de esta planta realmente puede hacerte daño. Contiene un químico llamado furocumarina que hace que la piel sea extremadamente sensible a la luz solar. También puede causar un problema a largo plazo llamado sensibilización lo que significa que incluso años después tu piel continúa reaccionando mal a la luz del sol. Entonces si te cae encima y sales al sol terminarás con quemaduras graves que forman ampollas y tardan una eternidad en sanar. A menudo quedan cicatrices de por vida. Y no solo tienes que preocuparte por las quemaduras de la piel. Si la salvia entra en tus ojos incluso podrías quedarte ciego. Debes ser especialmente cuidadoso en verano cuando la planta está más activa. Recuerda que puede afectarte aunque lleves ropa o zapatos así que intenta mantenerte alejado de cualquier cosa que parezca sospechosa. Los síntomas incluyen erupción cutánea, picazón y ampollas dolorosas. Si te das cuenta de que accidentalmente entraste en contacto con esta planta acude al médico de inmediato en especial si ves las ampollas. Los primeros auxilios incluyen lavar la zona con agua y jabón y cubrirla. Hay otras plantas muy tóxicas que podrían estar escondidas en tu jardín o en las cercanías que parecen inofensivas y bonitas. No te dejes engañar por la belleza de la dedalera. Esta planta contiene digitoxina que se utiliza en medicina para estimular el corazón. Todas las partes de la planta de dedalera son tóxicas. Si comes las hojas podrías terminar con dolor de estómago, náuseas, vómitos o algo peor. En casos graves incluso puede afectar tu visión y causar problemas al corazón o los riñones. La veladona es otra de las plantas más venenosas. No la comas. Sus vallas contienen alcaloides tropánicos que pueden ser fatales para una persona. Esta planta es miembro de la familia del tomate. Se puede encontrar en los bosques, aunque no es tan común como solía ser. Su familia es bastante extensa. Incluye tomates, papas, chiles, berenjenas, pimientos y veleño. A pesar de su temible naturaleza, podemos extraer de esta planta un antídoto para el gas nervioso. Por lo tanto, aunque es peligrosa, también posee una cualidad única con posibles usos medicinales. Y finalmente está la cicuta virosa o acuática. Es una planta muy común alrededor de ríos y lagos. Como puedes adivinar por su nombre, está relacionada con la cicuta, otra planta tóxica. La cicuta es un vegetal muy peligroso por sí solo. Puede ser mortal si se come y contiene cinco alcaloides diferentes que pueden provocar una parálisis aguda del sistema nervioso. Lo que es aún peor es que a menudo se encuentra en estado salvaje alrededor de zonas bastante pobladas. Estas dos plantas, sin embargo, viven en lugares diferentes y tienen toxinas distintas. Todas las partes de la cicuta acuática, incluyendo sus tubérculos, tallos y hojas, contienen un veneno poderoso llamado oenagnotoxina. Este veneno ataca el sistema nervioso central y puede provocar confusiones graves. Así que no se debe jugar con ninguna de estas plantas. Las que hemos visto son plantas relativamente tóxicas, pero también existen aquellas que se consideran las más peligrosas del mundo. El acónito, también conocido como casco del diablo o matalobos, es uno de los más venenosos de Europa. Solo tocarlo puede ser perjudicial debido a su potente neurotoxina. El árbol de manzanilla de la muerte se encuentra en toda América. La savia de este árbol puede quemar tu piel. Sus hojas y frutos son letales. La planta de ricino es originaria de África. Las semillas de este arbusto contienen ricina, una toxina que es 6.000 veces más venenosa que el cianuro. Pero también tiene un lado positivo, ya que estos granos se pueden usar para extraer aceite de ricino. Las semillas del coralillo asiático se utilizan en joyería, pero contienen una toxina llamada abrina que es extremadamente venenosa. Por lo tanto, ten cuidado con estos accesorios. La adelfa es una planta ornamental común. Sin embargo, contiene toxinas que la hacen venenosa. Aunque las intoxicaciones son frecuentes, por suerte la planta es tan amarga que nadie quiere comerla en grandes cantidades y los casos fatales son raros. El jimpi jimpi es una planta originaria de Australasia, Indonesia y Malasia. Podrá tener un nombre gracioso, pero sus pelos punzantes causan un malestar extremo que puede durar meses e incluso años. Y finalmente, la planta de papa. Aunque no es tan tóxica como otras, puede ser perjudicial si se consume. Las partes verdes de la planta de papa contienen toxinas como la solanina y la chaconina. Es crucial que te deshagas de las plantas tóxicas de tu jardín, aunque no sea legalmente obligatorio. En especial porque podrían propagarse en la naturaleza y podrías tener problemas con la ley por eso. Aquí te contamos cómo puedes eliminarlas de manera segura. Primero, ponte equipo de protección como guantes y mascarillas. Cubre tu piel completamente y asegúrate de que nada pueda tocarla. También deberías deshacerte del equipo después o lavarlo inmediatamente con mucho cuidado. Procura no dejar florecer las plantas tóxicas. Trata de deshacerte de ellas cuando son pequeñas o arráncalas cuando el suelo esté húmedo. Para las plantas de mayor porte es posible que necesites aflojar las raíces con una herramienta especial. Si se trata de un área grande, lo mejor es dejar este trabajo a los profesionales. Finalmente, asegúrate de desechar la planta de manera cuidadosa. No la tires en cualquier lugar ya que puede propagarse y causar más problemas. Y mantente alerta en el futuro porque tal vez quedaron semillas en la tierra que permanecerán durante mucho tiempo. No hay necesidad de entrar en pánico si ves alguna de estas plantas en tu jardín. Solo ten cuidado y toma las medidas necesarias. Si la ves alrededor, llama a los profesionales para que las retiren. Por suerte, los casos fatales son muy raros e incluso si tocas accidentalmente una de estas plantas, no tendrás problemas si vas al médico lo más pronto posible. Pero, ¿por qué son tan peligrosas? La respuesta está en la química y en la evolución. Las plantas desarrollan toxinas para evitar ser consumidas por los animales. Si una planta es ligeramente más tóxica que sus vecinas, tiene una mejor oportunidad de sobrevivir porque los animales la evitarán. Curiosamente, la mayoría de las plantas se volvieron peligrosas para ahuyentar a grandes animales antiguos como los mamuts lanudos o los uros, no a los humanos. Por eso, estas toxinas no suelen ser mortales. La planta solo quería hacer sentir mal a aquellos que la comían para que los animales la dejaran en paz. Ahora, estos gigantes están extintos y nadie toca a estas plantas. Desafortunadamente, ya han evolucionado para seguir con su paranoia. Así que, todo lo que podemos hacer es mantenerlos lo más lejos posible de ellas. Mira qué criatura tan bonita. Parece simpática y totalmente inofensiva, pero debes saber que las apariencias engañan. El pulpo de anillos azules es una especie extremadamente venenosa. De hecho, es uno de los animales marinos más venenosos del mundo. Estas criaturas se encuentran en lagunas mariales y arrecifes de coral. A pesar de su pequeño tamaño, de entre 15 y 20 centímetros, son muy peligrosos para el ser humano si se los provoca. Su veneno contiene una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina. Cuando el animal se siente amenazado, su primer instinto es huir. Pero si la amenaza persiste, por ejemplo, si sigues con la idea de molestarlo, se pone en posición defensiva y muestra sus anillos azules. Si el pulpo es acorralado y tocado, puede morder a su atacante. Y eso puede terminar muy, muy mal. La tetrodotoxina tiene graves consecuencias y a veces provoca una parálisis corporal total. La víctima es plenamente consciente de su entorno, pero es incapaz de moverse. Permanece alerta, pero debido a la parálisis, no tiene forma de pedir ayuda o indicar que está en peligro. Normalmente, el pulpo de anillos azules parece marrón o incluso pálido. Pero en cuanto se siente en peligro, activa su patrón psicodélico. Esta respuesta se denomina comportamiento aposemático. En palabras sencillas, es cuando un animal adquiere rápido unos colores brillantes para advertirle a los demás que, si muerden, no vivirán para contarlo. Por supuesto, el pulpo de anillos azules no es el único animal peligroso que parece inofensivo. Por ejemplo, mira este otro. Tiene un aspecto muy tierno. Es esponjoso y suave. El deseo de tocarlo es irresistible. Pero, cuidado, su aguijón puede ser muy potente. Se llama polilla gato. Escondidas entre ese lujoso pelaje, hay espinas venenosas equipadas con células urticantes como las de las medusas. Las personas reaccionan de forma muy diferente a estas toxinas. Algunas tienen consecuencias más graves que otras. Además, la gravedad también depende del grosor de la piel de la zona afectada. En la mayoría de los casos, las sensaciones desagradables y la erupción desaparecen en unas horas o a veces en días. El siguiente animal de nuestra lista es la rana venenosa. Hay más de 170 especies de estas ranas y curiosamente no todas son venenosas. Las que lo son segregan toxinas muy peligrosas a través de la piel. Lo bueno es que las ranas nunca utilizan estas toxinas para cazar o atacar, solo para defenderse. Los expertos no están seguros, pero suponen que la capacidad de las ranas para producir estas toxinas podría provenir de una dieta rica en animales que contienen también toxinas, por ejemplo, cien pies u hormigas. Se sabe que los indígenas de América Central y del Sur frotan sus flechas y dardos con las ranas para que las puntas queden envenenadas. Lo más importante es, si tocas a una de estas ranas, busca ayuda inmediatamente, sobre todo si te has topado con la rana venenosa dorada. Es la más tóxica. La metasepia feferi es la única especie de sepia venenosa conocida. Esta criatura posee un tejido muscular increíblemente venenoso a pesar de su diminuto tamaño, de 5 a 8 centímetros. Se trata de un animal submarino de color marrón oscuro con 2 tentáculos y 8 brazos. También es probable que tenga colores morados y amarillos alrededor de los brazos. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es evitar morder a uno de estos extraños animales y estarás a salvo. Los caracoles cono son animales muy lentos. Esta es la razón principal por la que no tienen medios para capturar a sus presas corriéndolas. No pueden agarrar a otro animal ni morderlo. En su lugar, el caracol cono ha desarrollado un potente veneno que lo ayuda a conseguir su plato favorito. Lo más curioso de estas criaturas es que las toxinas producidas por las miles especies que existen no son exactamente iguales. Aunque los caracoles cono no tienen colmillos, poseen un arpón cubierto de veneno que utilizan para picar a sus presas. Hay una estructura en forma de tubo en el extremo de un bulbo de veneno. Y un diente modificado puede salir disparado del tubo a una alucinante velocidad de 650 kilómetros por hora. Por lo tanto, ser lentos en realidad no es un problema para los caracoles cono. Y como el veneno es exclusivo de ciertas especies, algunos de ellos pueden provocar una picadura leve, mientras que otros pueden causar graves daños a la salud. Por ejemplo, este pequeño animal que habita en los arrecifes suelta un diente en forma de arpón para picar a su presa y no existe cura conocida para su veneno. Cuando piensas en un pez globo, probablemente imaginas una criatura de aspecto hinchado con impresionantes púas en todo el cuerpo. Pero bajo esas graciosas púas se esconde una criatura despiadaba. Y lo más peligroso es su veneno, considerado uno de los más dañinos y potentes del mundo. Tal vez el más letal. La buena noticia es que no te envenenarás a menos que te comas el pescado. Así que es mejor elegir el sushi vegetariano. Ahora mira a este insecto pero intenta no acercarte. Es el avispón gigante japonés. Puede llegar a medir casi 5 centímetros y es conocido por su agresividad. Su impresionante aguijón contiene suficiente veneno para que la picadura sea muy, muy dolorosa. Algunas personas no sobreviven a la picadura de este insecto. Aunque el veneno no es el más potente, el gran tamaño del animal hace que la dosis sea demasiado grande. Y no es uno, sino varios avispones los que te atacan. Bueno, es probable que las consecuencias sean dramáticas. El avispón gigante no es necesariamente hostil hacia las personas u otros animales, pero no duda en picar si lo provocas. Esta hermosa criatura de color brillante se llama dragón marino azul. A pesar de su imponente nombre, se trata de un animal diminuto, normalmente del tamaño de una uva. Puedes encontrarlo en la playa o flotando a tu lado en el agua. Pero recuerda algo importante. Por muy bonita que te parezca esta babosa, nunca la toques. A pesar de su diminuto tamaño, su aguijón es muy potente y todo gracias a su dieta. Su plato favorito es la carabela portuguesa, una medusa con veneno suficiente para paralizar a peces pequeños y crustáceos. Los dragones azules primero utilizan un moco para neutralizar las células urticantes de las medusas. Y luego, le roban estas células de los tentáculos, las almacenan y las concentran dentro de sus propios tejidos. A continuación, liberan estas células urticantes al contacto, lo que hace que su aguijón sea aún más potente, e incluso peor que el de la propia carabela portuguesa. Estas impresionantes criaturas también son extremadamente astutas. Aunque su aspecto es brillante, son conocidos maestros del disfraz. Verás, ese color azul vibrante está en realidad en su vientre y cuando flotan boca abajo simplemente se funden con el agua. En cuanto a su espalda es gris y les permite camuflarse en la superficie del mar. La medusa Irukandji se encuentra en Australia y se ve diminuta y totalmente inocente. Pero las apariencias engañan y esta cría del tamaño de la uña de un pulgar humano es en realidad extremadamente peligrosa. Durante la temporada de aguijones que dura de noviembre a mayo, se cierran montones de playas por culpa de estas criaturas diminutas. Lo que hace especialmente peligrosas a estas medusas es su tamaño. La gente no se da cuenta de su presencia mientras está en el agua. La terrible medusa caja, llamada así por la forma cúbica de su cuerpo, vive en los océanos Índico y Pacífico. Mantente alejado si ves una medusa con una campana cuadrada y largos tentáculos colgantes. Y aunque veas un tentáculo sin la medusa adherida a él, no te acerques ni lo toques. La medusa caja puede crecer hasta 3 metros y cada uno de sus tentáculos tiene unos 500.000 arpones microscópicos para inyectar veneno. A diferencia de otras especies, las medusas cajas son cazadoras. Pueden engancharse a ti enroscando sus delgados tentáculos alrededor de tus extremidades o de tu cuerpo. Con lo peligroso que es su veneno, te aseguro que no será una experiencia agradable.